¿A qué repositorio? Lo envié a Seminario App. Ah, ok. Entonces ahí va la cosa. Este está como, sirve para repasar. Porque, por ejemplo, si yo, o sea, cada quien sabe que está trabajando, ¿no? Pero si ahorita, si tú no me dices, yo ni me entero que hay pull request, ¿no? Porque, o no sé, no me ha salido una notificación y todo eso. Entonces, una forma que ahorita funciona para, al menos, por ejemplo, ahorita que me mete el proyecto, yo aquí veo, digo, este, ¿dónde estás tú? Aquí está, implementar ritmos euclidianos. Y digo, ah, caray, pues no. No sé qué será. Como que no está enlazado, ¿no? Creo que ya no te escucho, Javier. Estás en el mío. Sí, perdón. Es que no, ahorita me acabo de acordar y no puse el issue. Pues vamos a ponerlo aquí, mira. Yo lo puedo hacer, le pusiste Seminario App, ¿no? Entonces hiciste un pull request, algoritmo, no sé cómo se pronuncie, para ritmos euclidianos, y aquí tiene, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí nomás es, le pones aquí en Development, y aquí le pones el issue, ¿cuál sería el tuyo? Es el 13. Implementar ritmos euclidianos. Y ya. Ahí está. Entonces ahora, ya en la, aquí ya puedo ver, entonces si yo o alguien quiere revisar, bueno, tú le dices, ay, por favor, pueden revisar mi código. Entonces, este, ya aquí, ya está enlazado, ¿no? Entonces aquí digo, ah, mira, pues hizo el algoritmo, y me voy al, al pull request, y ya veo aquí lo que hiciste. Hiciste un, un archivo, las funciones auxiliares que hiciste, ¿no? Eventos, duración, diferencias, zip, no sé qué, y aquí mismo tienes las pruebas y todo lo que hiciste, ¿verdad? ¿Estás en mute, Javier? Sí, ahí tengo las pruebas, como son unos console.log repartidos por ahí para ver este, outputs. La última parte es un gran comentario, es otra implementación que encontré, y ya la puse ahí porque me dio curiosidad de comparar el funcionamiento de ambos códigos, pero ahorita nada más está ahí como un to-do. Ok, perfecto. Entonces aquí, pues ya, entonces, yo le había puesto, creo que vieron ahí los comentarios que puse, que estaría bien que entre nosotros nos revivimos, o sea, podemos nosotros subir el código y mergarlo así inmediatamente, todos tenemos los permisos, pero estaría bien como dentro de lo posible, como que si alguien más le echa un ojo rapidito por si da algún tip y todo eso, ¿no? Entonces por eso, cuando hace un pull request, yo puedo etiquetar a alguien, ¿no? A los que quiera uno, y ya uno puede decir, este, no, pues que sí, que sí está bien, o que no, o te sugiero eso, te sugiero lo otro, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner a Emilio como review, y ya, ¿no? que dice pending on reviewer, entonces ya le puedes poner, yo, yo puedo, puedo ver tu código aquí, cómo se hace una revisión, abres aquí donde dice files, review changes, entonces ya reviso yo, ¿no? Y por ejemplo, le puedo decir aquí como un comentario, ah, este, mejor poner XL en vez de LX, ¿no? Lo que sea, ¿no? O poner, me parece muy buena variable. Entonces, vas poniendo ahí los comentarios, y ya la persona que lo ve, pues va a decir, ah, mira, pues lo voy corrigiendo, o si es que se necesita corregir, ¿no? Y ya nomás le doy aquí, y le pongo finish me review, y le doy a probar, si quiero que ya se ponga, o si quiero que la persona le haga algún ajuste, algún cambio, pues ya le das ahí sus comentarios, y yo le voy a poner este, me parece muy bien, ¿no? Muchas gracias. O algo así. Entonces lo voy a probar. Ahí veo aquí en el chat, dice, ese es el, en ese, no la comparación, vi el otro día. Ahorita lo, ahorita lo reviso. Ok. Entonces, aquí está aprobado, ya le voy a dar merge. Y, o sea, si queremos que automáticamente cierre el issue que quieres, pues le puedes poner, aquí mismo le pones en los comentarios fixes, o closes, o hay una serie de palabras clave que identifica, fixes 13, que es el implementar euclidiano, ¿no? Entonces le doy confirm merge, y automáticamente va a agarrar esto, y también va a cerrar el, 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 el otro, acá está. ¿Dónde quedó? Implementar ritmos euclidianos en JavaScript. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esa sería como una, una forma de, de hacer eso. el, ah, pues muy bien, Javier, ahorita, ahorita revisamos eso también. Bueno, antes de, tengo varios, algunos temas que quisiera, que tocáramos, que viéramos, y a ver, pero antes de eso, ¿alguien quiere hacer un comentario, algún, no sé, de cómo le fue, o, o de, pues de lo que sea, antes de, de empezar ya con, con los temas más, más en forma? Yo tengo una duda, medio buba. No hay duda, duda. ¿Cómo llegas a esa ventana de, de la lista? Ah, ok. Bueno, ahorita, en el, dentro del proyecto, si te vas a la organización, seminario permanente, no sé qué, hay, hay uno que dice proyectos. Entonces, dentro de proyectos, ahorita nomás tenemos uno, este, SPTM app. Entonces, esto tiene, aquí, como estamos organizando aquí, es, aquí vamos haciendo las, las tareas, que las convertimos en, como ya en un repositorio, le ponemos puntos, le ponemos en qué, qué interacción, o sprint va a ser. Entonces, esta sería una, de qué lista general. Luego tenemos esta otra, que le llamamos, le llamamos refinamiento, que es, lo que se va a hacer en cada iteración, por ejemplo, la iteración cuatro, es la que estamos ahorita, y esto es lo que se está, lo que se trabajó en esta semana. Luego tenemos el calendario, que sería como un diagrama de, de, pues, de cuándo se trabaja, ¿no? La iteración actual es esta, la iteración actual es la que dice, lo que está listo para trabajar, en progreso, revisión, o completado, ¿no? Entonces, y aquí vamos llevando registro, de qué se hizo, o qué, qué sigue de hacerse. Entonces, déjate paso, voy a poner el enlace, de todos modos, ahí en el, en el chat. Gracias. Sí. Ay, güey, me paro, es que estoy revisando, que la gata no haga desastre, perdón. anda un poco traviesa la gata. Este, bueno, alguien más, Marían, gracias por preguntar, ¿alguien más que quiera comentar algo? Yo, pues, creo que nos fue bien, ahí, entre todos, ahí se hizo bastante, de lo que nos propusimos esta semana, y este, como un primer paso, ¿no? Entonces, él, con eso podemos usarlo como base para, para seguir trabajando. Oye, Cristian, yo tenía una pregunta, porque, si me quedé pensando, como, o sea, a lo mejor podemos aprobar, como estos, estos merch, y, y, bueno, ir revisando como la cosa, pero, o sea, realmente, ya sea, ya en términos como de un flujo de trabajo real, tal vez no, no, no parecido como esta parte, como más de aprendizaje que estamos haciendo, ¿cómo le haces para probar antes, que algo realmente funciona, para que, se pueda admitir como merch? Exactamente, esa, esa es una, una gran pregunta, que parte de eso, es, es el, lo que quisiera que viéramos hoy, déjenme, me voy al, al, ¿dónde está? Vamos a la documentación, ay, no me acuerdo si sí lo sonó, subí, ¿qué día es hoy? ¿Marzo, 9? Sí, ¿verdad? Sí, 9. A ver, sí, ah, pues, perfecto, mira, esa es, esa es parte, de, de la forma, en cómo, cómo hacer el proceso, o sea, ahorita todos nos conocemos, ¿no? Y todos tenemos el permiso de, de subir todo eso, pero no, si cuando uno quiere, este, contribuir a un repositorio ya real, pues, le haces el propio request, pero tienes que esperar que te lo apruebe, el equipo interno, nosotros somos nuestro propio equipo interno, Entonces, este, esa es una, pero ahora, que normalmente también se corren una serie de pruebas automatizadas, para ver qué corren, no todo se puede hacer automatizado, pero, el, hay, hay ciertas cosas que se pueden hacer, como le llaman pipelines, que son como líneas de, de flujo, o algo así, y esas líneas de flujo, este, te ayudan a, a, a atrapar errores, antes de que se vayan, ¿no? O sea, que la, que ni siquiera, la persona puede hacer su pull request, si no está corregido algo, como Hernani había mencionado la vez pasada, que, que si podíamos implementar algún tipo de sistema para, para, para estilo, ¿no? Para decir, no, pues que vamos a usar este tipo de estilo, que si van a ser tabs, que si van a ser no sé qué, que si les pone la coma, cositas así, ¿no? o cosas más complicadas, como, siento que ahorita en el, en el trabajo, en, en lo que hizo Javier, por ejemplo, se nota un poco más ahorita, cómo podríamos correr pruebas, pruebas unitarias, y que esto se corre automático, y que entonces ya la persona no tiene que estar revisando manualmente, ese es uno, pero, en, en otro tipo de trabajo, como en el que te tocó a ti esta vez, eso no necesariamente se puede tan automatizado, más bien sería, ¿tú subes tu pull request? En teoría, podríamos tener ambientes de desarrollo, o sea, tú, tú haces tu código, y lo subes como a una página, que no es el ambiente real, que es una página temporal, en la cual, tú me mandas el link, y yo reviso, o sea, y vemos que sí funciona, en ese ambiente que no es el real, y si sí funciona, entonces ya probamos el pull request, sería, ese sería como una forma de, de, se tienen que hacer pruebas, sí o sí, se trata de que se hagan automatizadas lo más posible, para no tener que estar perdiendo tanto tiempo, pero no todo se puede, como en el caso de acceder al micrófono, o, o, o agarrar un audio, o algo así, ¿no? Entonces, ahorita quiero, quiero hablarles de eso, permítanme un momento, este, ok, 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 ¿qué pasó? no, permítanme, bueno, quería, lo que quería enseñarles era, este, lo que quiero ver hoy, es este, ok, quería ver el repaso del primer sprint, bueno, vamos a poner, ahí está, bueno, entonces estamos en, en marzo, marzo 9, ¿no? Entonces ahorita lo que quisiera, lo que quisiera que veamos hoy es, un repaso del primer sprint de iteración, herramientas para build, que se, como webpack, parcel, o bit, la configuración SSH, que salió al tema en, en el chat ahí, el, cómo coordinar los forks, también eso, hubo una mención de eso, estas cosas que llaman milestones y epics, el procesador, preprocesador de SSS, y refinar las historias para, para la siguiente, para el siguiente sprint, ¿no? Entonces, vamos a ir, eh, por, por partes, y, bueno, vamos a comenzar. Ok, entonces primero quisiera que repasáramos el, en el, esta primera iteración, pues ahora sí que hubo mucho trabajo, que nos, que nos salió, por ejemplo, aquí tenemos el, el, el wireframe que hizo, que mandó, este, Elliot, que está, está bien bueno y está suave, ¿no? El investigar y montar el servidor, entonces en este caso, no hicimos necesariamente exactamente como decía, investigar se investigó, pero montar todavía no se ha montado, porque hay varios temas que todavía tenemos que hablar, pero al menos se hizo la investigación, Elliot, este, aquí compartió algunas cosas, y la idea, por ejemplo, aquí, yo estuve discutiendo con Elliot, platicándose como de qué, qué opciones hay, ¿no? Se habló también de que si va a haber un, cómo hacer para que todas nuestras pruebas, la gente no necesariamente las vea, ¿no? No queremos que, que si estamos experimentando con el micrófono, a lo mejor si ya tenemos una página real, que la gente pueda acceder, que no, que la, que no le vaya a pasar que la gente vea la página con errores, entonces aquí empecé, aquí yo compartí algunos enlaces, me dice Elliot, que él usa este que se llama DreamHost, y yo le dije que yo conozco también otros, que el Netlify, y Heroku, y hay varios, ¿no? Firebase, entonces aquí la idea, pues es con, para que todos estemos enterados, si alguien quiere saber, pues vamos escribiendo en los comentarios, dentro de lo que sea posible, ¿no? Luego, tenemos aquí el, aquí Emilio, muchas gracias por, también por lo que subiste, todos los ejemplos este, de la onda sinuidal, del ruido blanco, y del micrófono, ¿no? Entonces, y lo mismo, aquí tienes, este, tu historia, y está, y está completado, y sabemos que aquí está el pull request, si alguien quiere ver, de qué se trató, pues aquí vemos, ¿no? Tú, tus comentarios, agregaste la repolución, y no sé qué, y ya todo, ¿no? Entonces quedó, quedó muy bien. Ajá, luego, ¿qué más tenemos aquí? Eh, documentar, ah, yo hice referencias de desarrollo web, ¿no? Yo, por ejemplo, este me tocó a mí, yo lo que hice fue, el, agregue al, Hernani, ¿qué hice? Hola, no, en verdad me llegó una notificación, no, no, me salió una notificación de Hernani, pero creo que era de hace rato. Entonces, en esta documentación de Frontend, yo lo que hice fue poner, eh, enlaces a, a tutoriales, no, y a libros, especialmente, ¿dónde está? ¿Dónde está? Entonces, aquí tengo, aprendizaje Frontend. Ajá, entonces aquí yo les compartí algunos, este, enlaces. Ah, perdíme un poquito. Que no la ve. Ok, entonces aquí tenemos, para aprender un poco de todo, HTML, CSS, JavaScript, yo aprendí muy bien con esta página que se llama Free Code Camp, tiene muchas cosas ahí bien buenas, también hay, este libro está bastante bueno, y hay varios juegos para aprender CSS, FlexCookFroby, CSS Dinner, estos están, están muy buenos, sirven para aprender a, como centrar o, o cómo, eh, acomodar cosas en, en una página. Entonces, eso se los recomiendo. También hay una serie de un montón de juegos, De JavaScript, pues hay un montón. A ver, así que, Javier, como dices tú que te aventaste un, un clavado ahí al, al JavaScript, pues este, yo, yo este, aprendí, también este me sirvió muy bien, este está accesible ahí, y tiene, pues desde el principio así, un montón, un montón de información. Lo con JavaScript, y también encontré este repositorio, que tiene, tiene un montón de libros, ahí para bajar, y esto está bien bueno, por ejemplo este, si quieres hacer Super Pro, también este, JavaScript Ninja, ese está bien bueno. Y hay, hay muchas cosas, Entonces ahí, esa por ejemplo, esa fue la historia que me tocó a mí, que, bueno, que yo decidí tomar, y ya está, ¿no? El micrófono, implementar ritmos eclidianos, ahorita ya la vimos, el, luego que, el ruido blanco, y realizar el HTML, te hiciste la estructura, y pusiste la navegación de las páginas, entonces eso, ya quedó muy bien, Entonces ahora sí que, por ejemplo, de las que quedaron pendientes, ¿no? Es, ahorita faltó configurar, aunque ya quedó el wireframe listo, faltó configurar, este, ya exactamente qué framework se va a usar, creo que ya llegó Elliot, hola Elliot, bienvenido, ya acabo de llegar, tranquilo, apenas estamos aquí, como, repasando lo que hicimos esta semana, entonces aquí, estas que están en proceso, pues el, el CSS framework, estuvimos ahí también, si se meten en los comentarios, pues aquí hay algunos comentarios, de qué, qué se puede usar, qué no sé qué, y este configurar proyecto de JavaScript, este a mí me tocó, ahorita todavía no lo, no la cerré, porque todavía quería, ver con ustedes, estas opciones, ¿no? de Webpack, Bit y Parcel, traer memes, pues yo creo que, ese, Emilio, cumplió con uno al menos, al menos un meme nos mandó, entonces yo digo que le vamos a, le vamos a poner palomita, pero lo voy a poner en review, para que el equipo decida, si lo pasamos a completado, o se lo pasamos a la siguiente, el siguiente sprint, el, y el, el, el ejemplo de archivo de audio, pues ese también, yo creo que lo podemos pasar, para la siguiente, la siguiente iteración, entonces más o menos, así fue como, como nos fue, y ahora, esto fue lo que nos propusimos, ya teníamos trabajo, que nos preasignamos, para, para este que viene, ya está, esto de aquí, más, lo que vamos a ir, este, moviendo, por ejemplo, yo diría que este de crear, eh, archivo de audio, lo podemos ir moviendo de una vez, vamos a moverlo al, a la iteración 5, porque ya, ya nos hizo ahorita, y estos ahorita, ahorita los discutimos, y, y ahorita en la lista general, podemos, este, voy a quitar, que no nos muestre los, este, ¿cómo se llama? Status, completado, entonces aquí, es que, estas son las que, las tareas que tenemos, que no están hechas todavía, y entonces ya ahorita, podemos trabajar un poquito, prepararlas para la siguiente, que, que es lo que vamos a hacer, en la siguiente sesión, bueno, entonces esta era la primera parte, que sería repaso, del primer sprint de iteración, ahora, este, también, quería hablarles, las herramientas, para, para el, de Webpack, Parcel, y Vite, este, no sé si alguien ha escuchado, alguna vez de Webpack, o algún tipo de estas herramientas, que sirven para, para organizar, el, la página de internet, de, alguien tiene alguna, familiarización con esto? Muy leve. Ok, pues este, entonces, estas herramientas, lo que hacen, resuelven varios de los problemas, que ahorita hemos mencionado, este, Hernán, o Emilio, o varios, hemos, 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 hemos mencionado, ¿no? Entonces, estos, vamos a ver la página, cómo está ahorita, la que tenemos, Ah, de ver, eh, perdón, por ahí también, este, agarré, lo que había hecho Hernani, lo, modifiqué, pero no supe, bueno, apenas, lo estaba checando también hace rato, no supe a dónde mandarlo. ¿Mandar cómo? Bueno, no sé, más bien a dónde hacer el pull request. Ah, ok, pues este, Héctor, lo, por ejemplo, modificaste, en tu, en tu fork, hiciste algún, el cambio, y lo tienes, ¿listo? ¿O cómo, cómo le hiciste? Sí, bueno, más bien, bajé, agarré los archivos, y lo acomodé, ya conforme viene el wireframe. Si quieres, lo muestro rapidito. dale, dale, por favor. Sí, pero ahí pregunta, ¿clonaste directo del repo, o clonaste de tu fork? Nada, nada más agarré de lo que subió Hernani, un archivito, porque lo había pensado, el wireframe, bueno, la página lo había pensado, como un landing page, o sea, en una sola página, pero, pero el repositorio, tú tienes tu, tienes una versión de tu repositorio, trabajando en local, o eso todavía no? No, en local. Sí, por eso, pero como pregunta, Javier, o sea, hiciste un fork, o clonaste algún, o sea, digo, ahorita el cambio, dijiste que lo hiciste manualmente, ¿no? No importa, pero aparte de eso, si tu pregunta es cómo integrarlo. La clase pasada del SPTM, creo, del proyecto, pero sí, ahorita lo que no hace es, avándole los manos, y de la forma. Pues vamos a hacerlo de ejercicio de una vez, si quieres, comparte tu pantalla. Sí. Así es que he estado buscando el este, perdón, perdón. Y una primera sería ver el remote, ¿no? Ver que está configurado. Ajá, que sí está apuntando al menos para el lugar que quieres. Ok. Eso es lo que había modificado, digo, agarré de todo, ya le puse como que este vestilo. Ajá. Y aquí no es. qué bien. Cool. Eh, qué cool. Y aquí lo que había puesto. ¿Qué usaste siempre? Bulmas, Bootstrap. No, bueno, al otro aquí va con el CSS, porque no utilicé ningún, este, Lo hiciste, ningún framework, fue eso, fue directo. Sí, lo hice todo. Ah, perfecto, pues está bien. Entonces aquí lo fui haciendo con Anclas, que fue como lo había pensado, por ejemplo. Entonces te manda cerca, te vas a contacto, digo, todavía no tiene nada, y aquí yo puse, pues estas cosillas, ¿no? Pero ya lo fui viviendo, aquí en estas categorías. Oh, qué bien. Órale, te veo muy bien. Pero sí, esta parte, no sé, sí tengo mi fork, pero no sé si mandarlo a pull request al main, por ejemplo, o subirlo a parte, para que lo... Pues mira, vamos a hacerlo, si quieres, lo hacemos como ejercicio. Ahorita sí creo que todo nos podría ser interesante. A ver, vete al, a tu código, al, vamos a verificar que, ay, nomás déjame, como que se ve muy borroso de mi computadora. Vamos a ver, este, ¿en qué rama estás? No estás en ninguna rama, ¿verdad? Este no... Ah, no, no lo configuro. ¿Cómo? No, mi Visual Studio todavía no lo configuro con Git para conectarlo a ese. Ah, pues de ahí vamos, eso va a ser algo como importante, ¿no? Pues podemos hacer, ya no tienes configurado ni el SSH ni nada, ¿verdad? No. Ah, perfecto, porque eso es justo lo que quería ver y podemos verlo, pues con un ejemplo. Así, mientras lo haces tú. Si les parece bien a ustedes, o sea, ahorita uno de los temas que yo quería ver era cómo configurar el SSH y cómo, este, hacer este proceso. Entonces podemos, si te parece bien, Elion, si quieres hacer el, el, el pizarrón de hoy, compartir tu pantalla. Entonces vamos a instalar, vamos a hacer todo el proceso. Entonces, primero, este, puedes ir, déjame abro la página yo aquí, déjame un momento. Espera, me dejó la pantalla. Sí, sí, sí. Ok, abre, abre una página de internet. ¿Estás en Mac o en Windows o en Linux? en Mac. Ok, entonces vamos a instalar el, el GitHub, no Git, el, la, se llama GitHub Command Line Interface, o sea, pone que H, C, L, I, instala. Ah, ese, 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 ese. Command Line Interface. Entonces vamos a instalarlo, a ver, instala ese, brew install, no sé si ya tienes el homebrew instalado. Sí. Ok, entonces brew install GH. Ah, no, pero no. No importa, ahí está, este. No, es que tengo que desactivar lo del conda. ¿Lo de qué, perdón? Lo de anaconda, este. Sí, ¿por qué? Si no, no está usando Python ahorita, esto, o sí. No, sí, pero como se me activa directo ya con la neurona terminada, entonces por eso le puse el, puse el Condor Activate. Ah, ok, está bien. Ya está bien, ya. Ok, entonces vamos a poner, eh, ok, vamos ahora a configurar el, déjate, voy a compartir este en el chat. Ah. Vamos a usar ese. Dice, eh, para configurar el, por, ahorita que abre esa página, van a ver ahí. Este, dice que normalmente cuando haces GitHub Clone, lo, lo que va a hacer es tratarlo de colonar con HTTPS. HTTPS es el, eh, HyperText, HyperTransfer Protocol, seguro, ¿no? Pero el SSH hace que puedas hacerlo ya sin clave ni nada. Entonces, es, vamos a intentar ese comando. Ahorita que abres la página, ese, en el chat puse, ¿este? Ajá. Ahí está, mira, GitHub, config, set, y entonces le vas a poner, ¿qué protocolo quieres usar? Vamos a usar SSH, SSH, y vamos a ver, según yo, ahí te va a salir como un prompt de cómo, no, creo que le faltó el Git Protocol. Te faltó una parte, creo. ¿cómo se dice? ¿Y el protocolo SSH? Ahí está. ¿Ah, sí? Ajá, pero no hizo nada, entonces, este, perdón. No, capaz que eso solo es el set, ¿no? Me acuerdo que había un comando que era outlogin. sí, claro, tienes razón, primero tiene que ser login, ahí te va, ahí te va en el chat también otra vez. Tienes razón, gracias, Javier. Ok, ahí está, ghoutlogin. Entonces, aquí, así nomás, dale login, enter. Ajá, entonces, github.com, dale enter, que ahora en sí, SSH. Dice, ¿quieres generar el SSH? Si no la tienes, pues ponle que sí, porque aunque ya tengas una, te puede generar una nueva y usas esa nueva. Entonces, te va a generar tu archivo. ¿Quieres que este archivo tenga clave? Yo normalmente le pongo que no, pero, este, para que más fácil, pero bueno, no le ponga nada, ponle así, solo enter, así lo de fault. Ahí está también el título. Ah, sí, enter, se te va a dejar el de fault. Ok, ahora tienes que autentificar que eres tú, entonces dale, login with web browser. Se va a abrir el, ¿enter? Ah, bueno, que copies eso. Entra el código, ajá. Entonces, le das permiso de que se comunique a tu computadora, con la clave esta que, el comando link con info para instalarlo en Linux, me parece, ah, ya te entendí, este, vamos a poner, yo te lo mando. Ok, ya, ya se conectó. Marían, aquí te lo pongo en el chat. Es como sudo o algo, quién sabe qué, ¿no? Entonces, creo que puede ser sudo update install gh, hay varias formas, ¿no? Depende, no sé qué versión de Linux, qué distribución tengas, pero ahí, no es tan complicado, según recuerdo las días que lo intenté. Ok, entonces ahora sí, ya tienes esto. Vamos, ahora vete al repositorio de GitHub, de nuestra, este, ¿no? El de Seminario App. Seminario App, que es donde vas a hacer los cambios, ¿no? No, ese es el proyecto. Sí. Ajá. Ok, vamos a ver primero que hagas un fork. No sé si ya tienes un fork, en el lado de arriba, a la derecha, ahí dale, sí, ya tienes un fork. Elliot Hernández, dale ahí. Entonces vamos a darle, ahí donde dice code. Bueno, no, ok, antes de que hagas eso. Ok, otra pregunta que salió, Hernani, me acuerdo que la mencionamos en el chat, ¿cómo sincronizamos? No, tú hiciste ese fork, pero lo hiciste hace, no sé, una semana, no sé cuándo. Entonces ya no está sincronizado con el repositorio original. Entonces, ¿cómo hacemos que se sincronice? Puedes ver abajo del, del, donde dice code, dice un botón que dice sync fork. Entonces dale update branch. Esto va a sincronizar la rama main, de uno con el otro. Y ahora sí ya tienes el código más nuevo, del repositorio original, ¿no? Ok, ahora donde dice code, dale ahí en el verde. Y, lo, caray. Ajá, ahí está. Puedes copiar, ponle github.cli. Y ya, dale ahí directo. Y ahora, vete al repositorio. Ah, muy bien, Mariano. Gracias. Gracias por confirmar. Ahora vete donde sea que quieras. Yo tengo un folder de mis repositorios. Donde quieras que se clone el repositorio, ahí usa ese comando. El que copiaste. Yo normalmente hago una carpeta que se llama repositorios, y ahí pongo todos los repositorios. Pero donde tú sea que trabajes, o donde quieras que esté este repositorio, ahí, en documentos, por ejemplo, está bien. Sí, aquí. Ajá, Pega lo que acabas de crear ahorita. Ajá, entonces, ahí vas a clonar el repositorio. Ok. Listo, ya quedó. Pues ya, ábrelo. Ábrelo en el, de hecho, ahí creo que puedes ponerle code. No sé si, code, no sé si lo tienes configurado, y ponle el nombre del repositorio. Dale espacio tab. ¿Cómo se llama? Seminario app. Enter. Ah, no, tienes que configurar el, como el alias. Yo, yo tengo configurado como que con le pongo code, me abre Visual Studio Code. Porque es open. Bueno, ábrelo directo, entonces, de la sida del programa. Entonces, abre el folder. Bueno. File en el Visual Studio Code, ponle File. Espérame, deja ver que esté bien. Se me hace que no le va a gustar, porque no tiene, vete al tab, que es donde, al lado izquierdo, hay una, un ícono para GitHub. Más o menos. Ahí. Ah, no, sí, sí, está como en el repositorio, sí lo reconoció. Ok, entonces, ¿tienes instalada la, la aplicación, la extensión esta de GitGraph? Sí. A ver, pues ábrelo, ponle Command Shift P GitGraph. Ándale. Ahí está, perfecto. Bueno, ahora, yo aquí lo que te recomiendo, ah, mira, ya lo tienes configurado, está Main, Origin y Upstream. Vamos a ver que esté bien configurado, del lado, arriba, a la derecha, tiene un engrane, dale clic ahí. Mira, dice que tienes configurado, el Origin eres tú, ahí está, Eliud Hernández, y el Upstream, que es el original, es el de la UNAM, perfecto. Ya quedó. Ahora, ya, ya estamos en un punto de donde podemos trabajar. Ahora, tus cambios que hiciste, lo que dijiste que bajaste y que le hiciste modificaciones a la de Hernani, vamos a ponerlo aquí. Entonces, vete al archivo que modificaste y ponlo donde sean los cambios que hiciste. Sobre este mismo, ¿no? Ajá. Ok. tráetelos ahorita, aprovechando. Creo que este es un buen ejercicio para, pues, para, para ver si alguien tiene alguna duda, aquí podemos ir. Bueno, hazlo, encuentro. lo puedo cambiar, ¿no? O sea, el puro contenido, por ejemplo, del HTML. Sí, puedes agarrar y copiar y poner lo que quieras. Ah, ok. Ya nos encuentro el proyecto. o bueno, o bueno, o igual puedo borrarlo todo y ponerle lo nuevo. Pues no todo, porque no sé si hay otras cosas, es que si borras todo, bueno, puede ser un buen ejercicio si quieres borrarlo todo. A ver tu folder, el folder que quieres cambiar. Sí, nada más lo corregí, le puse, digo, le encerré en un CSS, le puse imágenes, que no son los que estoy usando y el HTML que se llama test. A ver, pues échalo. Ponlo ahí adentro. No, ponle copy. Ya. Ok, vamos, entonces, ahora dale click en la grafiquita de GitCop. Debería reconocerte que hay cambios, pero no veo que te lo reconozca. Ahí. Eso no me gusta, porque ahí debería, debería reconocer que estás haciendo algún cambio y no. Vamos, vamos a intentar algo, porque vi que cuando cuando arrastraste el folder, como que puede que no se haya cargado correctamente. Vamos a intentar otra vez abrirlo. Ponle file. Desde arriba. File, code arriba. File a la izquierda. Ponle open folder. Aunque ya sé que es lo que hicimos, pero como para verificar. Vete otra vez a verificar al folder este de estaba documentos, Elliot. ¿Al del seminario? No, no, no. Otra, este, este mismo que tenía es abierto, pero quiero ver, no, pero open folder. Sí, es este, open folder. Ok, entonces dale ahí seminario, ahora, ah, perdón, sí, seminario, tenía razón. Ah, ya. Ajá, ves, algo como que no había captado que estabas trabajando en un repositorio. Ahora, si te hace ahí, dale click a cada uno de esos, estos son los cambios que tú estás proponiendo. Y si le das click, te va a poner en verde o en rojo lo que, lo que estás cambiando. Esa imagen, uh, quiere decir on track, son archivos nuevos. Todos son, estás subiendo solo archivos nuevos. Sí. Entonces, lo que tú quieres es modificar el índex original o quieres, qué es lo que, qué estás tratando de hacer aquí. o quieres subir a este nuevo archivo solo diferente. Modificar, bueno, sí, lo que hice fue modificar en este el índex original. Entonces, copia, o sea, pon eso en el archivo que debe ser, o sea, copia si quieres el contenido, seleccionalo todo y vete al índex y me imagino que se quedó alguna de las cosas de lo que estaban en cuanto a los enlaces y todo esto, de alguna forma no se rompió nada de eso, o a lo mejor luego hay que configurarlo otra vez. Sí, bueno, esto sí lo, como que lo rehice todo. Ok, lo rehiciste, pero, pues, necesitamos, este, necesitamos eventualmente integrarlo, ¿no? Entonces ahorita, ok, entonces ya, entiendo que el archivo test ya no se va a necesitar. Entonces puedes borrarlo. Y también el CSS, ¿qué es esto? Es copiarlo y ponerlo donde... Si alguien tiene alguna pregunta o quiere ir opinando en el proceso, por favor, aquí vamos, esto lo estamos haciendo así también detallado para que, pues para ver un ejemplo de cómo es el proceso por si alguien tiene alguna duda de cómo colaborar. Entonces fíjate, aquí estamos viendo que en el índex todos los cambios que tú hiciste, del lado izquierdo tenemos los que estaban original, del lado derecho lo nuevo. Entonces algunas líneas son comunes, algunas no, o más bien en este caso creo que todo cambió. Entonces estamos viviendo. Ok, entonces vamos a... Las imágenes que subiste, ahí están también. Vamos a borrar lo que no se necesite. En el archivo, en el... Vete a los folders. Borra ahí el test.hml. Creo que ese ya no se va a necesitar. Y no sé qué más. Si el style styles o no sé, o sea, como sé que lo tengas. Sí, ese es el mismo. Yo también lo borro, ¿no? Deja el que sí funcione. Ok. Sí, lo puse aquí en el de Nami. Ajá. Perfecto. Entonces ahí fíjate, ya nos vamos a ir a Git. ¿Otra vez? Ahora sí, esto es lo que tú estás proponiendo. Modificar el índex. Ese dstore, ese no lo ignoramos porque ese es del... Ah, esos tampoco se van a necesitar. Ok. Tengo. Ya. Ok. Entonces estás proponiendo modificar el índex. Ese dstore, ese... Luego les vamos a poner un gitignore. Luego subir una imagen y cambiar los styles. Ahora, yo, a mí me gusta trabajar así. Déjenme les digo. Puedes, como tú dijiste, subir los códigos al main y luego hacer el pull request del main. A mí me gusta crear una rama nueva porque a mí me gusta que mi main y el main sea exactamente igual siempre. Entonces, si cuando estoy trabajando en una nueva cosa, quisiera que fuera un... un este... como una rama aparte y que no tocara el main. Entonces, yo te sugiero cuando creemos una rama nueva. Abre ahí la terminal. Y además, creo que hay otra razón. De alguna manera sirve como algún tipo de documentación. Yo, por ejemplo, hice una rama dentro de mi fork que se llama secuenciamiento. Entonces, cuando ves el pull request, como que ya sabes que el contenido de ese pull request tiene que ver con secuenciamiento porque viene de una rama de ese nombre. Ajá, exactamente. Ajá, exactamente. Entonces, mira, de hecho, puedes abrir la terminal dentro del visor studio code para que ya te abra directamente en el folder. Creo que es command y tilde. Ah, andale, ahí está. Entonces, ya estás en el folder. Entonces, el comando que vamos a usar para crear una rama, entonces vamos a poner este... No pasa nada con el conda, déjalo, yo creo que no, porque solo es con respecto al... Sí. A Python. Entonces, vamos a poner git checkout. Git checkout quiere decir que vas a sacar, como se dice, vas a trabajar sobre una rama, pero como es la primera, esta rama apenas la vamos a crear, le vamos a poner la bandera B. Git checkout, lo puse en el chat, git checkout guión B. Index styling. No, bueno, ah, bueno, ese es el nombre que yo puse, el nombre que tú quieras llamar, ponle el nombre que tú quieras, o sea, ponle actualizar estilos, o yo nomás por poner algo, pero el chiste es git checkout y el chiste es guión B. Si fuera una rama que ya existe, entonces no le pones el guión B, entonces pon la actualización. Pero, pero sí, yo sugeriría que, por ejemplo, sea algo no tan específico, o sea, entre general y específico, me refiero a que puedes trabajar en la misma branch si vas a estar volviendo a trabajar sobre la estructura del HTML. Podría ser. Hay gente muy loca, que, bueno, no loca, pero muy así, que es, el branch vive brevemente, solo, por ejemplo, en este caso, estás trabajando en un issue, se cierra el issue, se cierra la branch, el branch deja de existir, o como tú dices, pues, si es una rama que vas a estar continuando el trabajo, puedes seguir trabajando ahí, que eso ya es de estilos, ¿no? Pero, este, por ejemplo, actualizar, index, estilo, pues vamos a dejarlo así, dale, dale Enter. Entonces puedes ver ahí que ya se creó una rama nueva. Y yo prefiero esto para no trabajar directamente sobre main, que sí se puede hacer y así lo hemos hecho, no pasa nada, pero es como estilo. Ahora, vamos a hacer stage a los cambios que hiciste, donde dice changes, los cambios que quieras subir, dale ahí al signo de más, por ejemplo, el index, no pongas todos, porque el DS no va, index, súbelo, el DS no, la imagen que subiste, sí, y style también. Ok, ahora dale un, un nombre al commit, ponle, primera versión de los estilos o algo así. ¿Aquí? Ajá. Estilos, ponle para saber qué son. Ok. También, bueno, página estilos. Y ya dale commit. Espérate, ah, no has configurado tu username y, ok, dale cancel. Vamos, eso es importante también. Cuando estás configurando por primera vez tu git, necesitas poner esto de tu usuario, déjate, digo, como, ah, mira, de hecho, si te vas, clic abajo, dice output, al lado de terminal, dice output. Arribita. Arriba. No, como en medio, como, entonces, está tu terminal, está subrayado uno que dice terminal, ahí en output. Creo que ahí luego aparece el git. No, es que quería ver si te parecía. Déjate, busco el comando. Git, configure, username, and email. Ahí te va. Esto solo se hace una vez, porque creo que es la primera vez que ibas a hacer esto, entonces, ahí te. Creo que ese comando es básicamente crear un archivo que es como un punto git config en algún lado de tu, ajá. Sí, y es solo para poner un registro que cuando subas los plugins y todo eso, sepan quién lo hizo. Entonces, copia ese, pero en vez de monalita, pues, pone ahí lo que tú, como te quieras llamar. Ajá. Sí, eso tal cual, creo que crea un archivo en, en, en home. Ajá. Eh, ok. Y ahora el username. ¿Qué parece? No, confirm that you have, ok. Eh, y luego, va a faltar el del email. Ah, o creo que ya con eso. A ver, intenta hacer otra vez. Ya, ya quedó, ¿verdad? Ya, ya te quedó eso. Ahora intenta hacer el comiendo otra vez. Eh, make sure you configure username, user email. Ah, pues también el del email, entonces faltó. Ahí donde dice user, en vez de username, ponle user email. A ver, te voy a poner el enlace ahí también para alguien más que lo necesite. Es igual con las, este, los, no, ¿cómo se llaman? Las comillas. Comillas, este, no estoy seguro, la verdad. Yo creo que no, no creo que necesites comillas. Pero a ver, a ver si no se queja. Bueno, a ver, lo intento con y sí. A ver, ponle git config user punto email y ahí te va a decir si, si supo o no supo. Pues le di esto. No, no, por eso, pero para verificar que sí lo, se lo aprendió. Ponle git config user email. Ajá. Y también ponle name, el mismo, pero con name, para ver que name sí se haya puesto bien. Ahí estás. A ver, ahora sí vamos a regresar otra del commit. Ahí estás. Ya quedó. Esto es solo una vez. Y vas a ver que en en GitHub. No, no, no. Todavía no le has hecho push. Ahorita nomás fue commit. De hecho, ahí dale, debió haberse actualizado. Dale refresh ahí en el de al lado, del lado izquierdo. Ahí. Ajá, fíjate, ahí está. Entonces puedes ver que tu rama está uno arriba en main. Entonces dale push. Clic derecho, push. En tu rama que acabas de crear. Origin, sí, porque upstream no puedes. Bueno, tal vez tienes permiso, pero no. Ponle a origin, ahí está. Ok. ¿Normal? Así normal, sí. Ahora vete a GitHub, ahora sí. Al repositorio. Ahí está. Fíjate. Y te dice, mira, Eliud acaba de subir este. ¿Quieres crear un pull request? Ponle que sí. Compare el pull request. Y te va a preguntar, ¿desde dónde hacia dónde? Estás este, de actualizar estilo hacia el main. En este caso, solo estamos trabajando con main, así que está bien. Y ahí le pones, este, en teoría, pues es buena práctica que le pongas ahí un comentario, una imagen, si quieres, o lo que sea, ¿no? Entonces ahorita, como estamos haciendo pruebas, nomás ponle una descripción breve. Pero cuando hacemos los pull request, es buena idea. Pues, voy a hacerlo un poco detallado para que la persona que lo vea, pues le entienda y más rápido pueda revisar, ¿no? Entonces, ¿sí lo puedo dejar? Sí. Entonces ponle create, apuente, ya que lo estás creando, de una vez ponle, no importa, pero donde dice development. Development. Development, para, para asociarlo a la tarea que estás trabajando. Bueno, del lado izquierdo, abajo, y ahí dale click en el engrane. Ah, bueno, bueno, y ponle, ¿cómo se llama la tarea esta que te había tocado? Te digo, o ponle ahí CSS. Pues lo estoy haciendo sobre el 9. De realizar el template. No, pero ya es otra cosa, porque tú tenías otro, o sea, el, el, se podría hacer esta como el 9, que sería la del CSS, porque justo estás cambiando la estructura, sí, pero también estás agregando algo nuevo. Que sería lo del, el 9, por ejemplo. Ahí está, ya. Entonces, si quieres que alguien que te lo revise, ahí fíjate, ahí te está sugiriendo que Hernani te lo revise. Arriba, de arriba, al lado derecho, dice request, entonces ahí dale request para que Hernani te lo revise. En reviewers, arriba del lado derecho. Arriba del lado derecho. Ahí eres diléctrico como yo. En la otra derecha. Ah, recuércate a mí. Ajá, dale. Ahí está, entonces le salió Hernani, ahí hay una cosa. Tú puedes hacer merge y puedes hacerlo si quieres, pero como buena práctica de equipo que estamos trabajando, pues estaría bien que alguien más lo revisara, como decía Emilio. Imagínate que subes algo, ¿no? Pero qué tal si yo no estoy de acuerdo, digo, híjole, no, pero es que me había costado mucho hacer lo otro y entonces llega, es una discusión como, oye, hay forma de que en vez de cambiar esto hagamos otra cosa y entonces se hace ahí como una discusión, algo importante. Imagínate que Hernani si te dice, ¿sabes qué? Encontré un error. Este, encontré un error en tu código al, es más, yo, no, no, encontré un error. Entonces, ¿tú cómo corriges el error en un pull request? Para corregir un error, lo que tú haces es que le haces otro commit, pero la misma rama sobre la que estás haciendo el pull request. ¿Me explico? Sí. Entonces esa sería una forma. Ahora, este, el, pues, a ver, si quieres, deja, comparto la pantalla yo ahora. Sí, ya. Vale, ¿me está bien? ¿Me está bien? ¿Me está bien? ¿Y ven mi pantalla? Sí, ¿verdad, Javier? Sí. Ok, entonces, voy a, voy a irme aquí. Bueno, le pediste a Hernani que lo revisara, pero ahorita como parte del ejercicio, lo voy a revisar yo. Entonces, lo que va a pasar es lo mismo. Yo aquí voy a ver que hay un pull request, primera actualización de los estilos, lo reviso, y si encuentro, voy, voy a, me sale que vas a subir una imagen, que cambiaste todo esto, y, bueno, si yo veo algo raro, aquí le voy a poner, este, seguro, que, queremos quitar el nav, no sé, lo que sea, ¿no? Y te doy Start Review. Entonces, ya te doy comentario. Entonces, tú tienes que, se hace como no, y ahora digo, ah, mira aquí, oh, de aquí deberíamos poner no sé qué, y vamos haciendo todo eso, y ya que él, ya que lo revise, entonces ya le hago finish my review, entonces le doy, eh, comment, te hago, te hice un review, pero con comentarios. y aquí sale que, te va a salir algo, oye, Cristian, te comentó que no sé qué, entonces tú aquí le puedes poner, si quieres ahí conté, dale, sí, sí, estoy seguro, y ya no se hace como la discusión, y se cierra, entonces digo, ah, bueno, ya estamos de acuerdo, entonces vamos a, este, resolver la conversación, que sí se resolvió, y ya, entonces yo lo, en este caso lo voy a revisar yo, y le voy a poner aquí, merge pull request. listo, ahí está, mira, pues fue, fue, sin querer queriendo, es justo, es lo que quería ver yo, cómo configurar el SSH, cómo coordinar el fork con el upstream, y, y pues ahí quedó, en un, en un solo ejercicio, entonces aquí tenemos interacción actual, entonces ya nomás quedó, esta historia de los memes, que o sea, pues ya no, la vamos a poner cerrada, y a mí, aquí lo mío, la que yo les iba a decir, que configurar el proyecto, en JavaScript. Bueno, a ver, este, Leo, ¿qué te parece, si resolvió tu pregunta, de cómo un flujo de trabajo, claro, se ve muy enfadoso, porque hay muchos pasos que hacer, pero pues, al principio es así, después ya como que, en automático se hace, y como dice, Javier, esto funciona muy bien, para documentar, cómo es el proceso, y si alguien quiere entender, qué pasó, de dónde vino, o si simplemente, si alguien dice, no, sabes qué, mejor vamos a regresarnos, a la versión anterior, pues podemos tomar diferentes comits, y diferentes cosas. Ok, sí, estuvo bastante bien, y se resolvió, mi duda también. Ah, perfecto, espero que a alguien más, le haya servido, o si alguien ya te lo salió, porque te hago reto. Alguien tiene algún comentario, antes de pasar al siguiente punto. Yo quisiera añadir que, sí, pues unos puntos que a mí me ayudaron también, o sea, Gid, es tanto simple como complejo, es una herramienta muy poderosa, pero hay cosas que me han confundido, conforme he ido explorándolo, una es, el main, o master, la verdad es que es una branch, como cualquier otra, o sea, la única cosa es que la llamas main, entonces así, no es ni intocable, ni, o sea, es igual, simplemente es una manera de tener una etiqueta, de referencia, en tus distintas historias, ¿no? Entonces nada más pensarlo así, me facilita mucho las cosas, y la otra, es este, o sea, hay que tirarle, para, hacer que este workflow sea, cómodo, o sea, en principio tú trabajas con tu fork, y no hay bronca, ¿no? Más aún si tienes una rama, o sea, porque estás cuidando un main, que es la referencia al repositorio original, entonces tú haces todas las ramas que quieras, donde trabajas sobre todas las modificaciones, o nuevos aditamentos que quieras hacer, y, este, luego es que te tienes que meter, a la página de internet, directo en GitHub, y entonces desde ahí hacer pull request, todavía no lo he hecho, porque, pues no me dio tiempo, ahorita que metí este pull request a las prisas, pero se puede hacer con el GitHub CLI, ya desde la terminal igual, entonces nada más de ahí poner, o sea, los, los argumentos correctos a GH, y ya hacer el pull request, directamente, después de haber hecho un push, entonces ya en términos de flujo de trabajo, por ejemplo, ahorita que acabamos de hacer esto, pues si uno trabaja en su branch, y apenas terminas, haces push, y va quedando todo, o sea, creo que lo último, ya después, tal vez hacia el final de la semana, o cuando uno hace un corte, ya ves lo del pull request, pero mientras todo, se puede ir almacenando con push, directo a la rama, a la rama en la que estás trabajando, sí, sí, y creo que ya, eso era básicamente, ahí yo voy a agregar algo, en lo que dices, de en cuanto a la rama, del main, de que parece intocable, o no es intocable, pero que si es como cualquier otra, o no como cualquier otra, aquí es donde va a haber, este, hay como ambientes de desarrollo, imagínate que ya somos como un equipo, ya bien establecido, ya somos famosos, y nuestra página tiene miles de vistas, y no sé qué, ¿no? Entonces, este, lo que se hace, es que se elige una rama, que va a ser la rama, la de producción, entonces, se hacen flujos de trabajos, en que, automáticamente, lo que entra en la rama de producción, automáticamente, se va a la página de internet, o al sistema, que está en vivo, en línea, entonces, eso trae varios problemas, o varias situaciones, imagínate como ahorita, que estamos trabajando, Emilio, perdón, Emilio trae estos cambios, y los quiere probar, pero, este, no estamos seguros, si nos van a gustar a todos, o si va a funcionar, o no, entonces, si tuviéramos ya el sistema este, de automatizado, que es lo que vamos a tener, en un par de semanas, en el momento, que Emilio hace el merge a main, en ese momento, ya está en línea, y las personas que están viendo, ya lo van a ver, pero, ¿qué tal si se nos fue un error? ¿Qué tal si, si algo se traba? ¿Qué tal si no sé qué? Entonces, esto es como, pues, es como riesgoso, de poner el código, directamente a producción, sin haberlo probado antes, entonces, lo que se suele tener, es al menos dos ramas, una que sería la rama, del ambiente de prueba, y otra que es la rama, del ambiente de producción, que es lo que decía, Emilio, al inicio de la, de la plática, imagínate, decía, ¿cómo vamos a probar, que algo sí funciona, o no funciona, entonces, ¿cómo le hacemos? Tenemos dos, dos ramas, dos ambientes, en este ambiente, cuando alguien haga merge, a la rama develop, vamos a llamarla, en ese momento, inmediatamente, se va a una página de internet, que solo tenemos internamente nosotros, y ahí la podemos revisar, y vemos que todo funcione, y que todo esté bien, si todo funciona bien ahí, entonces, ya podemos hacer, otro pull request al main, y cuando se vea el main, entonces, ya está al público, para que todos la vean, entonces, ese sería como, idealmente, un sistema que queremos, tener un ambiente, ahorita, en vez de haber hecho, el pull request al main, lo que hubiéramos hecho con él, ya hacer un pull request, al ambiente de desarrollo, revisarla en el ambiente de desarrollo, si vemos que todo funciona, que todo nos gusta, y no hay ningún error, entonces, ya se va, se hace el pull request al ambiente de main, e inmediatamente el sistema, en cuanto se hace un commit, o un pull request, el sistema lo actualiza, y la pone automáticamente, en línea, entonces, este es parte de los procesos, automatizados, y de prueba, que funcionan bien, entonces, aunque las ramas son, como tú dices, iguales todas, y, lo que se suele acostumbrar, es que se eligen ramas específicas, para este tipo de, de ambientes, y por ejemplo, en el sistema del servidor, donde lo vamos a montar, Elliot, en la que, ¿cómo se llama? Digital Ocean, Digital Flow, ¿cómo se llama? ¿Lim Host? Lim Host, ese yo, lo estaba revisando, ese, pues como, pues muchos sistemas, tienen integración con Git, en que, cuando tú haces el commit al Git, a una rama, automáticamente, hay unas cosas que le llaman Git Actions, que hace que se, se haga trigger un, un build, y el build ya lo pone en la página. Pues muy bien, ok, entonces vamos a ver este. Y nada más para cerrar, sí, esa distinción, te digo, o sea, creo que lo acabas de completar, porque uno como equipo, decide darle una importancia, y una característica particular, a una rama, pero a nivel del sistema Git, las ve de manera igual, entonces no son las convenciones. Exactamente. Y una cosa que quisiera añadir, antes de pasarle la palabra a Emilio, es, luego vayan fijándose, que eso es algo que apenas voy descubriendo, pero, pues se los planteo como pregunta, ese equilibrio entre qué tanto vas a añadir a cada commit, o sea, siento que hay que hacer los atómicos, porque de repente un commit, donde creaste por acá, hiciste por acá, modificaste por acá, y luego su explicación, tiene que ser toda una historia de, o sea, de repente, que en el commit, entre solo cosas muy, muy cercanas, o sea, a veces, tal vez la modificación de un archivo, o dos, a lo más, o sea, no se trata de cantidad, sino como de coherencia, reducir el mensaje al mínimo, y tal vez las acciones al máximo, algo así, no lo sé. Sí, por ejemplo, el, 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 cuanto al commit, sí se recomienda que sean pequeños, no, no muy grandes, pero una cosa es el commit, y otra cosa es el pull request, porque tú en un pull request, puedes tener muchos commits, entonces, sí puedes tener muchos commits chiquititos, pero al final el pull request, solo vas a ver todos los cambios generales, entonces, como una regla, por ejemplo, un pull request no debe tener, bueno, no es una regla, pero no más de 20 archivos, o sea, 20 archivos ya es muchísimo, entonces se trata de 5 archivos, 10 archivos, o cosas muy específicas, y que en el pull request se vea qué se hizo, por ejemplo, ya que tenemos el sistema andando, un pull request sería, se actualizó la página en el micrófono, para utilizar esta otra librería, en vez de la otra, punto, entonces, ya el que ve el review, revisa el pull request, revisa los archivos, y ya sabe qué está buscando, entonces, ah, ah, ok, muy bien, o no está bien, y así, entonces estoy de acuerdo con eso, Javier. Emilio, tú querías comentarlo? Sí, me quedé pensando como, digo, solo estoy tratando de reconocer, como todo esto de los roles, porque creo que nunca, nunca he trabajado así, pero, o sea, incluso habría una persona encargada de hacer esas pruebas, antes de aprobar como a May. Me agrada que lo preguntes, vamos al mundo, maravilloso mundo de Scrum, y de Agile, digo, bueno, pues así trabajan muchas empresas, ¿no? Entonces, si algo, si algo nos sirve, lo tomamos, y si no, no. Entonces. Solo lo mencionaba, porque sí, me quedé pensando en eso, pero digo, no, no para que lo, lo hagamos, siento que puede ser así como, una cosa como, muy, ajá, como de una división innecesaria del trabajo, tal vez. No necesariamente, es tan, es tan necesaria como tan grande sea el, el equipo y la compañía, digamos, ¿no? O sea, cuando somos tan poquitos, pues, no es necesario que cada quien tenga un título con medallita, y todo, pero todos somos un poquito de todos, ¿no? Pero al, al rol que tú llamas, por ejemplo, la otra vez que estamos hablando de Scrum y de cómo se suelen distribuir los roles, por ejemplo, en este caso, yo sería el Product Owner. Product Owner es el que lleva como la batuta de, no es el que manda, nadie manda, pero es el que entre todos dijimos, queremos hacer esto, o a lo mejor alguien nos contrató para hacer algo, entonces yo, es como el maestro de ceremonias que dice, vamos a hacer estas tareas, vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto, y se va a hacer en tales cosas, y en eso los roles suelen haber, por ejemplo, está el que le llaman Business Analyst, el Business Analyst sería, o analista de, no son business como negocios de, de dinero, pero sería, es una persona que se encarga de hacer estas tareas, o sea, a grandes rasgos alguien dice, vamos a hacer una página que acceda al micrófono, entonces el Business Analyst, lo que hace es, describir los detalles, para que el desarrollador, tenga bien claro que se tiene que hacer, imagínate, ahorita Elliot está haciendo el trabajo como de tres personas, por un lado hizo el Wireframe, y eso sería como lo que le llaman, los diseñadores de experiencia de usuario, XD, le llaman, entonces, y por otro lado está el desarrollador, el de experiencia de usuario, le da al desarrollador el Wireframe, y el desarrollador lo implementa, entonces, el de Business, este, escribe los requerimientos, y le da al desarrollador, le da, mira, el de XD, me dio experiencia de usuario, me dio este Wireframe, y entonces tú lo que tienes que hacer, es esto, y el de desarrollador lo que dice, ah, perfecto, yo lo hago, boom, 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 con los requerimientos bien claros, ya terminé, lo pruebo, lo pruebo localmente, como yo con lo que sea, pero el rol que tú mencionas, el otro sería como alguien de QA, que le llaman calidad, o QE, Quality Assurance, Quality, no sé qué, algo de calidad, esta persona sería la que se encarga, de revisar, que todo esté funcionando bien, ya se revisa en el ambiente, integrado, no necesariamente, tal vez desde el punto de vista técnico, de ver el código, pero ya ver que la cosa esté funcionando, desde el punto de vista técnico, los revisores estos, son los que hacen, pues un grupo de personas, que son responsables de revisar los pull requests, en nuestro caso, ahorita somos nuestro equipo de no sé cuántos, somos seis, siete, pero ponle que ya nos vamos súper bien, de hecho andar esto, y más adelante, otras personas de la UNAM, quieren, o del mundo, de yo qué sé dónde, quieren participar, perfecto, bienvenidos, pero no vamos a dejar que todos hagan, hagan merge requests a todo, ¿por qué? Pues porque no, porque somos nosotros el grupo de trabajo, que está abierto, pero tiene un cierto flujo de trabajo, entonces esta persona nueva, va a hacer su pull request, nosotros lo vamos a revisar, y vamos a decir, ah bueno, primero se hace una serie de estándar, ¿qué se espera de la persona que contribuye a esto? De la misma forma como el repositorio de processing, tiene sus estándares, y tiene sus cosas, entonces la persona hace el pull request, y va a haber un grupo encargado, aquí sí, de revisar pull requests, que podría ser tú, Hernán y yo, quien sea, ¿no? De Marían, este, es, no necesariamente tenemos un rol fijo, pero sí hay un grupo de personas con ciertos roles. Ah, súper, gracias. Y este, y bueno, algo así, entonces sí, no sé si eso, ¿se ayuda? ¿Emilio? Sí, 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 me quedé, bueno, solo fue como una duda, pero sí se aclaró. Sí, perfecto. Gracias. Ok, entonces, ahora, ¿qué sigue? Cortinar, este ya, ah, bueno, falta lo de web, aquí todo eso, fork, y, preprocesador, bueno, esto del preprocesador, CSS, o del framework, es una de las opciones que tenemos para trabajar, pero de momento ahorita como Elliot es el desarrollador de frontend, ahorita el de cómo se ve, pues él ahorita eligió no usar un framework y está perfecto, entonces empezamos desde ahí, entonces esto ahorita lo dejamos para otra sesión. Entonces ahora les voy a hablar de las herramientas de Webpack, Parcel y Edit. Bueno, entonces, cuando, no sé si les ha pasado, vamos a ver, una página de internet, ah, ya sé, pues la que acabo de hacer, Elliot, vamos a ver, ah, mira, voy a hacer aquí, hacer fetch, y voy a tener ya un nuevo, los cambios que hizo, aquí está, entonces voy a sincronizar mi, la puedo sincronizar desde allá, pero también la puedo sincronizar desde aquí, yo le voy a decir, checkout branch, me voy a, híjole, a ver si me deja, ajá, ahí está el main, y le voy a dar push, para que mi origin está sincronizado, y ahí está, yo tengo aquí lo con los que estaba trabajando. Perdón, ¿cómo fue ese flujo entonces? Hiciste primero, eh, merge, a, local, de upstream, a, a tu local, y de ahí empujaste al origin, que es esto. primero hice fetch, y en el fetch me salió que Elliot, que el main estaba más adelantado que mi repositorio. Entonces le di checkout al main de ella, y me dijo, oye, ¿quieres sincronizar tu, tu, tu rama que ya tienes, que se llama main? Y le dije, sí, sincronízala, y ya, y nomás después, nomás, y eso me sincronizó mi main local, con el upstream, y ya nomás lo que hice al final, fue darle push, para que mi, mi fork esté sincronizado. Sí. Pero es lo mismo que si hubiéramos hecho el click allá, en el sync, en GitHub, y aquí nomás me hubiera salido actualizado, ya nomás le doy checkout aquí, y hubiera sido equivalente. Sí. Ok. Bueno, entonces aquí tengo el index de, ah, mire. Yo tengo una duda. Sí, por favor. ¿Cómo le hiciste para, o sea, más bien, qué comando se utiliza para sincronizar tu rama de main, desde la terminal, tendrás que utilizar, pull, no, push, no. Depende, vamos, hay varias formas, sí, vamos a intentar algo. Vamos a irnos al, al repositorio. Voy a hacer un commit nuevo para, para, para hacer eso, ¿no? Entonces, este seminario, vamos a poner, proyecto de desarrollo, este, aplicación, web, para explorar las finalidades de audio en el navegador. Ajá. Entonces voy a poner un commit que se llame, y readme ya. Ah, mira, aquí me da la opción de hacer commit directo al mail, o crear un pull request para hacer, como llevar el registro. Como ahorita nomás es un experimento, le voy a dar commit directo. Ok. Entonces, vamos a ver, tú preguntas, ¿cómo hago ese flujo que yo hice? Pero, ¿cómo se hace desde el, el, cómo lo haríamos desde la terminal, ¿verdad? Entonces, voy a poner primero, necesito hacer git fetch. Para, git fetch. O, por ejemplo, también podrías hacer git fetch upstream. Ah, es que ese primer git fetch, asume origin, entonces, fechaste nada más. Exacto, y no hizo nada. Entonces, fíjate, le di aquí git fetch upstream, y ahora sí, fíjate, me hizo, ahorita esto, lo del lado izquierdo solo es como referencia visual, en general solo estamos haciendo desde la terminal, entonces ya me dijo aquí, le di git fetch upstream, o sea, dame los cambios que ha habido en la rama, en el repositorio upstream. Si yo quisiera sincronizar con el repositorio de Elliot, entonces le pondría git fetch, y el nombre que yo le di al repositorio de Elliot, o el que sea, ¿no? De hecho aquí lo tengo, es más, le voy a hacer de una vez, git fetch Elliot. Ah, pues no había mucha diferencia, ya lo tenía sincronizado. Bueno, ahora, ¿cómo, cómo voy a hacerle para esto? Bueno, voy a hacer, me voy a ir a mi rama main, git checkout, pero no le voy a dar B, porque B es para crear una rama nueva, git checkout main. Ya estoy en main, entonces le voy a poner git, ¿cómo se llama? Puedo darle git, hay varias formas de hacer esto, ¿no? Pero vamos a ver si esta función. Git merge upstream main. Entonces voy a hacerle merge a los cambios, porque es una rama diferente, y el upstream merge es diferente a mi main, aunque se llamen igual, esta es otra cosa. Ahí está, ¿viste? Le di git merge upstream main, entonces mi rama main ya está sincronizado, pero mi rama main local. Si te fijas acá abajo, dice que mi origin todavía se quedó atrás. Entonces lo que voy a hacer, ahora sí, hacerle git push origin, pero bueno, creo que lo va a hacer automáticamente el origin, pero bueno, lo voy a dar de todo modo. Entonces ahora este origin se va a sincronizar para allá. Nada más ahí quisiera mencionar algo importante que yo me di cuenta. Cuando haces el setup manual, o sea, tú clonas tu fork, y luego quieres la referencia a upstream, o sea, al repositor original, creas un nuevo remote. A mí me pasó, si no me equivoco, que se, o sea, se puso por defecto el de upstream, a rastrear, de manera que si yo hacía push, o pull, o lo que sea, por defecto me agarraba el upstream, entonces tuve que buscar otro comando por ahí, para volver a poner origin como el, el bueno, el por defecto. Pero eso fue, cuando hiciste eso, ¿habías hecho el clonado de tu fork, o del original? Cloné. Porque puede ser que a lo mejor clonaste sincroné, clonaste, entonces al clonar el original, el original es el upstream, entonces lo mejor es clonar tu fork, y agregar el upstream como aparte, porque ni siquiera tienes permiso para, para subir a upstream. Bueno, sí tienes, pero por higiene, digamos. Sí, de todas maneras, a mí la moraleja es, verificar, por lo menos la primera vez que lo hagas, cuando lo estés haciendo, que estás enviando al repositorio que, que esperas, más. Exactamente. Y si no, siempre ponerlo a explícito, no git push origin, porque tú sabes cuál es. Entonces, este, la pregunta que decía, Marian, también se puede hacer con git pull, git pull es, creo que realmente git pull es como un fetch, y un merge juntos, entonces también puede ser con git pull, ahorita yo lo hice con git, git fetch, y luego git merge. Entonces, de hecho, de hecho, a ver, vamos a ver, git fetch versus pull. Yo me acuerdo haber visto en algún lado que decían que fetch era equivalente a, no me acuerdo. Bueno, pero son diferentes formas de hacer lo mismo. A ver, una pregunta de Emilio, o comentario. Creo que yo uso git pull como una mezcla de esos dos, y creo que me funciona también. Sí, vamos a hacerlo otra vez con pull, a ver, sí. vamos a ponerle México 2023. Ok, entonces, vamos otra vez, aquí voy a darle git, a ver, checkout main, ya estoy en main, entonces le voy a dar git pull. Dice que ya estoy actualizado, pero estoy actualizado con respecto a mi origen, pero no necesariamente, a ver, git, fetch. Y antes de que hagas otro comando, esto es un buen momento también, justo, o sea, la diferencia entre git pull y git fetch, ahí mencionaba más seguro el fetch, porque no haces cambios. Ahorita podrías ver los cambios comparados, ¿no? Pones git div, y creo que tienes que poner, Ah, bueno, ahorita no hay cambios. Ah, es que refiero al origin, pero si pones git div y pones upstream, main, debe ser. Ahí está, ahí está el cambio, es lo que mencionas. Sí, si así cuando jalas, puedes ver todo lo que cambió, y ya luego haces el merge. Le voy a dar git pull, a ver qué pasa. No, no me deja aquí, porque estoy, el pull es con respecto a mi rama, pues no sé, según yo no se puede git pull upstream o sí. No sé. Ah, no. No le gustó. Bueno, esa, esa, justo ese flow, no me lo sé, Emilio. Si, si tú lo, quién lo puedes compartir o. De hecho, me basé un poco en lo que, en lo que habían mencionado antes, porque eso lo hacía directamente ya en la página de JIT, como en esta, en esta, este botoncito de Syncfork, está como muy divertido. Sí, ese está bueno. Es como Syncfork y git pull, y eso me funcionaba bien. Vamos a ver. Este de aquí, Syncfork. Este, ¿verdad? Sí, este sería como un pull. Ah, ya te entendí, ya te entendí. Es un pull, ¿no? Ya te entendí. Entonces, lo que haces tú, le das Syncfork. Y, entonces, ahora sí, nuestra, ya, se va a sincronizar, aquí le voy a dar, no le voy a dar fecho, más de, y aquí ya, yo creo que ya, ¿ya te has sincronizado? Ajá, ya, ya está bien. Y de aquí, ahora sí le voy a dar git pull. Ahí está, ahora sí. Ah, muy bien, Emilio, perdón. Sí, entonces lo que hace aquí, es que le das Sync, y se sincroniza el upstream con el origin. Entonces, cuando tú te vas, o sea, el pull, siempre, siempre te va a sacar de tu origin, no, no del upstream, pero como tú ya sincronizaste aquí, entonces, tu upstream y tu origin están sincronizados, cuando tú haces pull, te baja directamente de ahí. Sí, claro, ese también funciona muy directo. Mala, el otro te permite, o sea, tienes que triangular un poco, pero estás sin salirte de la misma terminal, por así decirlo. Y, pues, aquí la verdad es como a uno se le haga más fácil, porque no hay ni, hay gente que es muy purista, y que, ah, que puro código, ¿no? Y a veces, yo soy como que alterno, a veces muy código, a veces no, entonces, este, como cada quien vea. Pero bueno, no sé, entonces, Marían, este, esto ayuda? Sí, 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 gracias. Perfecto, muy bien, pues, gracias, Javier y Emilio, también, Marían, por esto, bueno, ok, entonces, ah, ya quedó, la hora del gato, hola, la hora del gatito, hola, la mía está bien dormida ya, ya comió, entonces, está bien dormida, ¿cómo se llama tu gatito? Se llama, uy, tiene muchos nombres, pero el más reciente es Menoni, Menoni me gusta, ok, ahora, ah, otra cosa, me acuerdo también que Emilio, tú estabas mencionando que para hacer las pruebas del HTML, ya ves que, yo, bueno, ya que ahorita que cuando uno se mete a ver desarrollo web, se da cuenta que no puede nomás abrir el archivo y esperar que funcione, ¿no? O sea, un HTML le das doble clic, y pues a lo mejor te lo abre, y a lo mejor puedes ver un poquito, pero si quieres hacer cualquier cosa, no se puede, por seguridad, tienes que correrlo dentro de un servidor, me acuerdo en, en algunos de los chats, Emilio lo mencionaste, ¿verdad? Y que tú, ¿cuál es el que corriste para, para correr el, como un servidor local? Dijiste que usabas una herramienta, ya no me acuerdo cuál era. Sí, uso HTTP-server. Ah, ya sé cuál, sí, y lo, desde la línea de comando, ¿no? Puedes correr ese. Entonces, hay varias formas de hacer esto, hay muchas formas, una que yo uso para, esa es una que he usado a veces, aquí también para, para cosas rápidas, pueden correr este, ¿cómo se llama? Un servidor, este, Live Server, es una extensión, que aquí en, en Visual Studio Code, que te abre un servidor, no funciona con todo, y no funciona siempre así, para toda la vida, pero también, pues para cosas rápidas, por ejemplo aquí, le puedes dar clic derecho, y le pones Open with Live Server, entonces le doy ahí, y me va a abrir un, ahí está, ah, pero vemos un problema, aquí no agarró los estilos, entonces este sería un ejemplo, por ejemplo, este, Emilio, y Elliot, de que hicimos el pull request, pero no lo revisamos, y si realmente funcionaba o no, ¿verdad? Entonces, a lo mejor es el servidor que estoy usando, ok, pero, ah, mira, aquí está, algo del, el, no sé, algo del build, hay que, hay que ver cómo, cómo funciona, y ver que, que si este, funciona, si, si corre, vamos a abrirlo, así a la antigüita, con el Chrome, no, no está agarrando bien los estilos, pero bueno, así ya lo, ya lo, lo debugeamos, pero, este, así, esa sería una forma, de crear, de crear, este, una página, vamos a abrir la de sonido, la de, no se ve nada, ¿por qué no se ve nada? Debería haber algo, ¿no? Aquí está, ah, creo que, los estilos se están como rompiendo algo ahí, entonces, fíjate, los estilos en la página de Elliot, de Elliot, funcionaban bien, los, les hicimos merge, y los corrimos, imagínate que esto hubiera sido nuestra página, ya de producción, la subimos, y, ah, caray, pues que no se ve, que se ve negro, que se ve, no sé qué, entonces, para evitar este tipo de cosas, primero los tuvimos a una, a un ambiente de desarrollo, probamos, y después ahí corregimos, ya no es nada grave, o sea, solo es para, para prevenir, ahorita en este caso, probablemente los estilos, en una, se aplican a una, a lo mejor no se, necesariamente se tienen que aplicar a todos, pero no importa, entonces, lo que les quiero enseñar es esto, el, aquí tenemos la página de los sonidos, ¿no? Entonces, activar sonido, ay, caray, el ruido blanco, y el, y todos estos sonidos, ¿no? Entonces, si ustedes se van a inspect, por ejemplo, en source, pueden ver aquí el código, de javascript, y le voy a dar click, y aquí está el código, que subió, este, Emilio, entonces, ok, ahí está, y está muy bonito y todo, ¿no? El, pero, ¿qué tal si nos vamos a un blog, a Facebook, o una página así, de esas monstruosas, pues, vamos a ver los sources, y va a tener ahí un montón de archivos, de javascript, y de yo que sé, vamos a ver si encuentro uno, ¿dónde está el bill? No necesariamente, bueno, aquí estaba tratando de buscar uno, no sé si han visto a veces, que abren un archivo, y que viene todo, como hecho churro, así como unas líneas gigantes, de, de texto, aquí lo podemos leer, y podemos ver qué está haciendo, pero si, si les ha tocado ver, como que abres un archivo así, en, en una página, quieres ver cómo funciona, y se ve como todo un, como, que no se puede leer, Gerardo, veo que, le digo que sí, entonces, los demás, ¿sí les ha tocado ver algo así? Sí, ok, ajá, y eso, es por varias razones, entonces, por un, esto es lo que le llaman, minification, o, mini, minified, así, por ejemplo, algo así, que ves el código, y quieres leerlo, y pues, ni cómo leerlo, así se vería normal, y minificado, es, se ve todo, este, así, como el de arriba, ok, esto tiene varias razones, una, pues, podría ser como para que, ay, para que no te copien el código, que no se lo roban, o yo qué sé, ¿no? Pero más que eso, luego, ah, ya sé, ya sé, que, ¿dónde se ve eso? Las librerías, el p5.js, vamos a ver los códigos, mmm, da un nudo, aquí está la librería, en los singles 5, fíjense, tenemos el archivo p5.js, vamos a abrirlo, ay, ¿dónde está? Mide 4 megabytes, eso es mucho, para una página de internet, es, es monstruosamente mucho, ¿dónde está? Ahí está, ¿no? Entonces, este, podemos ver, que ahí tenemos el, el código de p5, y esta es la librería, así tal cual, lo que hace todo, lo que hace p5 web, aquí está, y está bien largota, ¿por qué? Pues, porque tiene ahí todo, todo su código. Ahora, cuando estás trabajando en internet, pues, muchas veces, ¿qué es esto? Pulsar, hay otra que se llama, el minify, que sería este. ¿Ley está? Entonces, esta es la misma librería, una que la otra, pero, está minificada, entonces, lo que hace, es que, aunque no parezca mucho, todos los espacios, requieren, ocupan un espacio en la memoria, todo lo que hace, hacer que las variables sean chiquititas, hace todo en automático, hacerlo lo más compacto, chiquito, para que ocupe menos espacio, y podemos ver la diferencia, el p5 original, son 4 megabytes, el p5 minificado, son 914 kilobytes, o sea, pues, casi un megabyte, ¿no? Entonces, es un tipo de compresión, entonces, lo que hace esto, también, esto lo pueden revisar, en otras páginas, ahí si quieren ver los source, este, por ejemplo, aquí nosotros vamos a tener, nuestra página, tenemos el index, tenemos nuestro style, CSS, y aquí está, ¿no? Entonces, lo minificado, también se puede aplicar, para los estilos, para el JavaScript, para muchas cosas, y así como está esto de minificado, hay otra serie de herramientas, que uno se beneficia mucho de usarlas, ah, también hay una cosa que le llaman tree shaking, cuando uno está trabajando ya con, bueno, un proyecto que ya tiene mucho JavaScript, imagínate que tú estás, tienes una librería, que importa otra librería, que importa otra librería, que importa otra librería, eso pasa mucho, ¿no? Cuando usas el node, y, hay muchas cosas, entonces, si tú empiezas a importar manualmente, las librerías, como nosotros aquí, en el index, podemos empezar a, por aquí tenemos el, hay un script por ahí, pues ya no lo veo, pero bueno, ah, en el sonido, ahí sí va a haber un script, aquí está, está ese script, pero ¿qué tal si ese script llama a una librería? y que llama a otra librería, que llama a otra librería, entonces, es muy fácil que tu aplicación se haga bien grande, y para web, queremos que las cosas sean chiquitas, para que se carguen rápido, para que contiene todo esto, entonces, hay otro concepto que se llama tree shaking, que como su nombre lo dice, es como sacudir el árbol, entonces, lo que hace, es que, él toma, analiza tu código, y revisa las dependencias, y se fija, si estás llamando cosas que no necesitas, entonces, si a lo mejor de tu librería, de una librería, solo estás llamando esa función, y no estás llamando muchas cosas, entonces, al hacer el tree shaking, va a quitar todo lo que no sirve, y te va, te va solo a importar, las cosas que necesitas, y eso hace que tu aplicación, sea más chiquita, sea más eficiente, sea más no sé qué, ¿no? Y, estos son dos ejemplos, ¿no? minificar, el tree shaking, y hay muchas cosas, como, ah, ya sé, ya sé, no sé qué tanto, se hayan metido a javascript, ahorita en tu, en tu dive, que te estabas echando Javier, o las demás personas, si ven que hay varias versiones, de javascript, no sé si conocen, que está, uno que le llaman, ES5, y ES6, y, si lo han escuchado, están familiarizados, como un JS, ¿no? también, como un JS, sería un estilo de importar, por ejemplo, tenemos aquí el ES5, este, es más, vamos a poner, javascript, versions, o, este ya sé también, por ejemplo, import, a library, in javascript, si quieres importar, una librería en javascript, entonces, pueden encontrar, algunos, que van a poner así, ah, sí se importa, import, no sé qué, desde el módulo, no sé cuál, por ejemplo, y luego, por otro lado, puedes poner, import, require, esto sería, lo que dice, Emilio, y require, ¿dónde está? require JS, esta sería otra forma de importar en web, hay una cosa que se llama así, require JS, y, ¿cómo dijiste? Common JS, ¿verdad? Sí, ajá, pueden tener también a veces, para importar alguna librería, o algún código externo, para, no queremos tener todo el javascript, en un solo archivo gigante, se utiliza este que se llama requires, entonces, hay muchas formas, está con import, está con require, está no sé qué, entonces, el, el, la historia de, de cómo javascript ha evolucionado, pues, hay muchas versiones, quiero ver, javascript versions, aquí está, ¿no? S1, S2, en cada año, ¿no? El, el S5, esta es una de las, de las que trajo más cambios, así, muy importantes, ¿no? El, y el S6, esto, aquí, aquí hubo un cambio bien grandote, y de ahí, eso fue 2015, ahorita ya han salido muchos, y cada una trae nuevas, nuevas cosas, y nuevas cosas, entonces, imagínate que tú estás trabajando, en, utilizando una función, que tiene, ECMAX script 2019, que utiliza, tiene esta funcionalidad, que se llama, string, trim start, o lo que sea, ¿no? Entonces, pero, esta funcionalidad, no está disponible, en todos los navegadores, una cosa de desarrollo web, es precisamente esto, que es universal, en el sentido de que, hay cualquier persona, con un navegador, puede ver web, pero no todas las funciones, están disponibles, todo el tiempo, o sea, para correr, este, el navegador, tiene que ser, no sé, compatible, con esta versión de, de javascript, pero que tal, si tú usas una, y yo uso otra, y yo uso otra, entonces, hace un desastre, por cierto, comentario al margen, en las, en el output, que me estaba dando, chat GPT, con esto de la traducción, estaba usando funciones nuevas, me arrojó a reflat, me arrojó también, vi por ahí arribita, el operador de exponenciación, de doble acerisco, me hizo curioso, nada más, ese, 2016, ah mira, interesante, sí, entonces, pero mira, hay un truco, lo que le llaman, los transpiladores, en un transpilador, es, este, es una cosa, en la que tú puedes hacer, que a lo mejor, alguna de estas funcionalidades, todavía no está disponible, en el navegador, pero tú puedes usar, un transpilador, donde tú le dices, yo quiero, que mi código, corra, en todos los navegadores, no importa, que no sean compatibles, con este, entonces, lo que hace un transpilador, que toma tu código, de javascript, y lo traduce, a, desde, ECMAX 2018, lo traduce, a ECMA 2015, entonces, tú no tienes, ni que preocuparte, por eso, tú lo escribes, con la, con la sintaxis, más moderna, y tú, tu preprocesador, o tu, tu builder, o como se llame, se encarga, de traducirlo, y entonces, ya va a correr, en todos los navegadores, y claro, que se ve, bien feo, pero eso, tú nunca lo ves, y le voy a poner, transpiler, no se ve, no se ve, bueno, tal vez, creo que el ejemplo, se los voy a deber, quería mostrarles, así como se ve, cuando haces un, un transpile, de un lado a otro, pero bueno, entonces, ahora, ¿por qué digo todo esto? porque, es bueno, tener, instalado un, o sea, podemos escribir, en nuestras páginas de internet, así directamente, el html, y el javascript, y ya quedó, pero, es bueno, tener una herramienta, de estas, como las que les mencioné, webpack, les voy a, sugerir algunos videos, ahí para que los lean, los vean en, en la semana, que ya sea webpack, webpack, parcel, o este bit, que lo que hace, es que va a tomar nuestro código, y va a aplicar, este tipo de herramientas, para generar un build, el build, sería como, tienes tu página, pero el build, sería la versión, como minificada, o traducida, o que importa la librería, de una cierta forma, el, pero tú no, tú como desarrollador, no tienes que preocuparte, o sea, tú sigues escribiendo, tus cosas, así, tus archivos, y tus CSS, y todo eso, pero el procesador, se encarga de prepararlo, para que sea una versión optimizada, para la red, y de esta forma, podemos utilizar, las versiones más, más, más modernas, de una librería, ahorita, así como está, si, por ejemplo, Emilio, si tú quieres usar, alguna de las funciones, de JavaScript, que, que son más modernas, el navegador, no te va a dejar, de hecho, ni siquiera puedes usar import, aquí, o sea, si tú quisieras hacer import, cosa de no sé qué, no se puede, entonces, te tienen que usar otras herramientas, entonces, una buena idea, sería tener una especie, de este transpilador, en el cual uno puede utilizar, diferentes sintaxis, puede usar desde la más vieja, hasta la más nueva, y el sistema automáticamente, se, se, se actualiza, pero los conceptos, al menos quería como compartírselos, ¿no? es, o tener un build, un build, un build que te, te genera una versión optimizada de tu página, para que se suba, en este caso, al servidor que, que elijamos, que sea como el que, el que mencionó Emilio, o algún otro, y tener un build de desarrollo, y un build de producción, entonces, esto yo, yo me propongo para configurarlo, de hecho, esa era mi historia que tenía pendiente, y creo que fue el único que no cumplió todas sus historias, digamos, voy a cambiar aquí el nombre de configurar, este, investigar, ajá, esto es trampa, pero bueno, entonces aquí, pueden ver si tienen curiosidad, Webpack es como el, el estándar, es así, pero ese es como, es muy, muy, no, no quiero decir difícil, pero es ese que tiene tantas opciones, que se hace súper difícil, luego, bit y parcel, son unos que son, son ligeritos, son más fáciles de configurar, y, y este, y te permite hacer este tipo de cosas, solo poniéndole como unas configuraciones sencillas, lo quieres minificado, lo quieres no minificado, lo quieres no sé qué, lo quieres no sé cuál, y ya te genera, te genera algunas, este, cosas, entonces voy a cerrar mi historia, y, ok, bueno, entonces digamos que ahorita, les quería mencionar, cómo, en general, que, a qué me refiero con estos, paquetes, que te, con los builders, y, y que yo, yo quisiera que implementáramos algo de esto, porque, pues de hecho, es lo que hacen las, las, las sistemas grandes, por ejemplo, la página, vamos a ver la de, la de processing, como, como, qué es lo que tienen, vamos a ver aquí, cómo se llama la página, es, p5, website, ajá, website, vamos a ver, ellos, ellos, ellos usan grunt, o, vamos a ver, package aquí, luego si quieren, también les voy a, quería hacerlo hoy, pero siento que el tiempo ya se nos fue, este, cómo generar estos proyectos, así con, por eso les había pedido, si pudieron, pudieron instalar, no, alguien tuvo, tuvo chance de instalar, no, si, si, Emilio, ya lo tenían a lo mejor de antes, de la vida, este, ahorita podemos hacer un ejercicio pequeño, entonces, fíjense, aquí, ellos lo que hacen, tienen su página de internet, pero podemos ver aquí su source, vamos a ver sus assets, vamos a ver un HTML, ellos no, de hecho, ellos ni usan HTML mucho, utilizan también otros como, handlevers, o no sé qué, a ver aquí, vamos a ver, aquí está, no, este sería su, no sé, un ejemplo, tienen su código, su, su libertad, su, lo que sea, pero esto no es lo que se, se muestra al usuario, ellos hacen una especie de build, y ese build, se pone aquí en donde dice dist, que es la versión como de distribución, tú genera, toman todo su código, lo, lo meten en un HTML, lo preparan, y, de hecho, luego pasa también que a lo mejor, en vez de tener muchos archivos, Javascript, te los ponen todo en un solo archivo, y ya todo de corrido, para ahorrar tiempo de carga para los usuarios, y se genera un archivo que se llama build, o en este caso dist, de distribución, y estoy viendo aquí, por ejemplo, veo que ellos tienen, este Grunt file, este, Grunt es un, es otro tipo de configuración, para, para generar estos builds, entonces ellos tienen algo así también, y otra cosa que también debemos utilizar, ah, perdón, que nos beneficiaría de tener un sistema como este, es poder utilizar herramientas como esta, que se llama i18, esta es la de las traducciones, entonces uno, en vez, por ejemplo, nuestro código HTML, ahorita, tenemos esto de aquí, ¿no? que dice, acceder a micrófono, la señal del micrófono, no sé qué, pero, en realidad lo que deberíamos tener, sería algo así como, eh, traducción, este, texto, micrófono, y en otro, en otro archivo, tenemos una lista, de todo, de los tags, y qué significa cada tag, qué significa cada texto, entonces de esta forma, cuando quieres cambiar el idioma, nomás le haces como una banderita, y dices, ah, ahora estamos en inglés, ahora estamos en francés, ahora estamos en español, y automáticamente, se, se traduce, y, y bueno, eso vamos a ir paso a paso, ahorita, ahorita por lo pronto, tenemos el texto así directo, porque es como lo tenemos configurado, pero podemos ver así, ellos así lo tienen, ¿no? con el, se llama i18n, pueden buscar esa librería, esa es muy, 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 por si quieren ir, irle echando un ojo a eso, yo enviando a mi público, es a main, el dev senior bien basado, ándale, está bueno, disculpa, perdón, podrías volver a repetir, solamente como, el flujo para poder utilizar los tags de, de traducción, ajá, sí, ah, ok, pues es lo que se hace en este de i18, normalmente, es que, en tu archivo, bueno, se hace una configuración, es un javascript, que tú le dices, en mi página, voy a tener un montón de, en vez de leer los textos, quiero que busques una función, entonces, por ejemplo, digo, no es exactamente así, pero lo que se haría, es que se crearía un archivo, que tiene un tipo de etiquetas, ¿no? Por ejemplo, título, no es esta sintaxis exactamente, ¿no? Pero, este, bienvenidos a la página, y, y el tag se llama título, entonces, en la página de aquí, en vez de poner directamente esto, se llama una función de javascript, o se llama algo así, y se dice aquí como t, título, o hay, no es exactamente así, necesitaríamos ver específicamente, cómo lo vamos a hacer, pero la cosa es que, se crea un archivo, con todas las etiquetas, y cada uno tiene un nombre diferente, y un texto diferente, y, por otro lado, este, va a ser lo mismo, pero, en inglés, entonces, la etiqueta tiene que ser la misma, acá, y la extensión del archivo, es, I, Y, L, M, o algo así, puede ser esa, puede ser un JSON, o sea, porque, en este aquí, se vio con un, YAM, ¿cómo le llaman? YAML file, o algo así, este, YAML, ¿cómo se dice? no sé cómo se pronuncia, pero en ellos, por ejemplo, de hecho, este, creo que no es necesariamente, el correcto, pero es algo así, como es un, como un par de, que le llaman key value pair, entonces, lo que es importante, es que la llave sea la misma, o sea, título, y título se va a llamar igual, solo que este va a ser en inglés, y este de welcome, entonces, en nuestro código HTML, solo vamos a ver, el tag, y ese tag, se va a rootear, depende, es más, déjenles enseño un ejemplo, de uno que ya tengo, configurado, creo, a ver, permítenme, cuál era, va, pero igual, sí me aclaraste mi duda, gracias, ok, ah, pues de nada, el, creo que aquí sí tengo, mi 18, ah, aquí está, mira, ese es un proyecto, que por ahí, por ahí tenía, entonces, el, aquí tengo yo, de hecho, esto está, ni siquiera está en otro archivo, tiene un, un objeto, que se llama resources, entonces, por un lado, tiene un objeto, que se llama n, y otro, que se llama es, y otro, que se llama fr, entonces, dentro de cada objeto, por ejemplo, aquí vamos a ver, que están las traducciones, tengo uno que se llama, name, name, email address, email address, password, password, si comparamos eso, con el de español, vamos a ver aquí, name, en español es nombre, email address, en español es correo electrónico, y así, y lo mismo para el de francés, aquí es no email, como sea que se pronuncie, y como sea que se pronuncie, y así, entonces, así es como funciona, con pares de palabra, ahora, ¿sí? Sí, oye, y otra pregunta, ¿crees que igual, eso se puede agregar, como digo, tal vez ahora, o al final, o no sé, como una tarea, también, dentro de los, to do, o sea, como para también ir haciendo, o tener una plantilla, en la que se puede ir trabajando, el translate, esa es una gran idea, lo cual nos lleva, al punto siguiente, que también ya se va a estar haciendo noche, entonces, creo que hay que ir al, al último punto, de la historia, que era, definir historias, para el sprint 5, y preparar historias, para el sprint 6, entonces, fíjate, aquí tú acabas de mencionar, algo, súper importante, eso no, creo que no, no lo teníamos, en nuestra lista general, de hecho, por ejemplo, esto, no es como que necesitamos, estar todos juntos para hacer, si a alguien se le ocurre, ay, nos falta esto, o tal vez yo quisiera hacer esto, aquí lo escriben, y lo van, lo avientan, cuando se acuerden, aquí, y ya después veremos, si ya estaba la nota, si no estabas, por ejemplo, ahorita tú, ahorita mencionaste, yo tenía una historia, que se llama, configurar, configurar, internacionalización, para la documentación, había una historia, que se llama así, pero, creo que hay otra, tú ahorita acabas de mencionar, algo muy importante, ni siquiera es, la parte técnica, que si javascript, que si no sé qué, o sea, simplemente, ¿cómo se llama? Ponerlo en una, en, como decidir, que aparte del wireframe, decidir qué textos va a tener, nuestra página, vamos a hacer un, esto puede ser una hoja de cálculo directo, así podemos ponerle aquí, tar, y luego le ponen español, inglés, francés, y así por ejemplo, ¿qué vamos a tener? Título, entonces tú, o sea, tú si quieres, o quien sea, puede empezar a hacer esto, a crear un archivo, a empezar a poner título, y cómo va a decir, y qué va a decir aquí, qué va a decir aquí, entonces, y esto podemos hacer una lista, que puede ser una, así, una hoja de cálculo, o, porque de aquí directamente, podríamos exportarlo, ya un archivo de javascript, y, y ya esto sería un gran trabajo, independientemente, de la parte de configuración, entonces, sí, vamos a crear, de, cómo se dice, cómo podríamos decirle, crear, primera versión, de lista, de, etiquetas, y traducción, ahorita puedo abrir un, en el script path, este, un, una hoja de, eh, tipo Excel colaborativa, ya para trabajar. Ah, perfecto, ahí está, y entonces, fíjate, esa que tú hagas ahí, vamos a crear este archivo aquí, de una vez, el vamos, voy a convertir, esto lo voy a convertir en issue, lo voy a poner en, igual en seminario app, y, y ese link que tú hagas, lo pones aquí, toda la persona que quiera colaborar, aquí va a estar el link del script path, este nombre, yo creo que ese es un trabajo grande, le voy a poner 8, y, entonces vamos a poner, este, crear, lista, de, mensajes, y palabras, por traducir, podríamos comenzar, muy sencillo, con las que están ahorita en HML, comenzar, y, ahí está, entonces, así, por ejemplo, ahorita que se te ocurrió, este, Mariano, o quien sea, cual, cuando se les ocurra, lo que sea, vayan poniéndolo aquí, y ya vamos haciendo, este, como ordenando, por ejemplo, a mí me gustó ahorita, la vez pasada, que Emilio y Mariano, no pudieron, no pudieron venir, pero, por ejemplo, aunque no pudieron venir, el trabajo estuvo ahí, por ejemplo, Emilio, entiendo que, no estoy seguro, si ya se fue tu, tu flujo de trabajo, pero, viste los archivos, que estaban listos para trabajar, y trabajaste sobre eso, o sea, había, según yo, en, en los que hiciste tú, eran, el, el, ¿cómo se llamaba? El de la onda sinuidal, ay, pero este no está cerrado, el de la onda sinuidal, el de, el micrófono, y ruido blanco, esos tres estaban en listos para trabajar, entonces, si ya tenemos, tareas que están listas para trabajar, alguien, aunque esté o no en la junta, lo que sea, puede irse en la iteración siguiente, o simplemente ver la lista, podemos filtrar aquí, vamos a ponerle, los que se llamen, vamos a poner, status, y aquí está, aquí, entonces yo digo, ah, bueno, a ver, ¿sobre qué quiero trabajar? ¿Cuál me llama la atención? Ah, pues el archivo de audio, y, o el de procesamiento del CSS, o, o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, este, en este caso, me parece muy buena idea, lo que acabas de decir, Marían, de, de poner esta historia, para empezar a traducir, y aquí, pues ya, Javier de volada, ya se puso a hacer crear el, y todo, ¿no? Entonces, yo creo que esta está lista, para trabajar, y creo que podría ser, para este, la iteración que sigue, ¿no? Ok, entonces, vamos a revisar, ahorita ya, son las 6.50, no sé si ya, ya se me hace tarde, y para, a lo mejor para ustedes, y vamos a ver, qué tenemos ahorita pendiente, de lo que planeamos, para esta iteración, que seguía, entonces tenemos, tenemos investigar opciones, para licodear la librería, esto es de investigar, ah, bueno, ok, ya que estamos aquí, en el, igual en el mismo, espíritu, que ahorita estamos compartiendo, cosas que se suelen hacer, en este tipo de, de forma de trabajar, y que ya vemos, si nos gusta o no, ahorita, hemos hablado mucho, de tareas, que le llaman, o issues, o stories, hay otro concepto, nomás para que estén familiarizados, por si lo ven por ahí, que le llaman spike, un spike, es una tarea, que realmente, no tienes que hacer algo, no tiene que haber, un producto final, si es una tarea, de investigación, entonces, por ejemplo, este spike, sería alguien, que lo toma esta, lo que va a hacer, es hacer una investigación, buscar, que opciones tenemos, para le codear la librería, no pues mira, podemos usar esto, podemos hacer esta herramienta, esta tal vez si funciona, esta tal vez no, entonces un spike, es esto, una tarea, que no tiene necesariamente, un objetivo, de hacer un archivo, que haga esto y esto, simple es una investigación, documentada, luego tenemos, crear un ejemplo, de archivo de carga de audio, ese pues es muy natural, a lo que estaba haciendo, ahorita Emilio, como yo creo que en ese mismo, podemos ir poniendo otro, el preprocesador, de estilo, de CSS, pues aquí, este creo que sería, en parte de lo que, el Elliot estaba trabajando, esto a continuación, crear el índice de páginas, de navegación, de ejemplos, ah mira, pues esta tarea, lo que está haciendo aquí, realmente, ahorita, en el código que tenemos, solo está, una, en una página, están todos, entonces realmente, estaría bien, pues eventualmente, tener como una página, por cada ejemplo, entonces entiendo, que por ahí va esta, esta tarea, yo había tenido, investigar, orquestación, scheduling, de eventos en javascript, o sea, cómo hacer para que estén en tiempo, esa yo la había tomado, configurar las pruebas unitarias, bueno, estas pruebas unitarias, ya lo hablaremos, la próxima, la próxima sesión, pero es lo que decía Emilio, de cómo hacer para que, cuando alguien, es un pull request, automáticamente, se revise, que las cosas, estén funcionando bien, sin tener que hacerlo, todo a mano, la internacionalización, para el documento, es de lo que estábamos hablando, configurar, este error, yo lo hice como un bug, lo agarré, porque con el código, que si corrió Emilio, sí corría, pero de repente, me salía este error, entonces hice un issue, que le puse la etiqueta de bug, que a veces, no sé si a ti, también te pasaba Emilio, en tu compu, o a lo mejor solo en la mía, entonces es parte como ver, qué tipo de errores, ¿no? Oigan, perdón, para poder también ir checando, ese código, yo he estado abriendo, los ejemplos, el HTML, simplemente con, con el Firefox, por ejemplo, Firefox abrir, ni siquiera hay un servidor local, nada, hasta está abriendo el archivo, y ahí yo estoy manipulando, no pude hacer nada, los herramientas generadoras, de sonido, yo no las pude escuchar, no sé si por la, por este método, que estoy usando. Ah, pues mira, creo que, yo creo que está relacionado, porque yo también, aunque yo lo corrí con un servidor, al menos el servidor que yo corrí, como que no está funcionando, entonces es parte de investigar, esta tarea es, por qué y cómo va a ser que funcione, ¿no? Entonces yo, tú Emilio mencionaste también, Que te pasó de repente, un error de un cache, o algo así. ¿Sí, Emilio? Sí, sí, creo que lo, lo, como lo más importante, es que así, directamente, como ejecutando el HTML, hay un error como de, que, el course, el course, ¿no? Ajá, ajá, el course, entonces, como que hay que montarlo en algún lado, y bueno, yo por lo general utilizo esa cosa de HTTP server, y, como que más o menos me funciona, ah, sí, de hecho, por ahí puse como también en unas, algunas notas, porque, en algún momento me pasaba, pero me pasaba cuando tenía una versión, como antigua, y, y no solamente no funcionaba, si se quedaba activada, el, la consola, por esta opción, como de, de omitir caché, sino como que, al final, terminó funcionando, como, quitando todo el caché, o sea, como, como borrando todo el historial, y de repente como que ya jalo, no sé si es como algo de, de esta cosa de, ¿cómo se llama?, de web audio API, pero sí fue como, o sea, estuve como, así, dos horas tratando de ver eso, y al final, todo era una cuestión como de limpiar el caché, pero no sé si realmente tiene que ver con eso, porque ya también, viendo otros enlaces, pues sí tiene que ver con, con muchas otras cosas, de cómo, de cómo se comportan los, eh, los navegadores, y también cómo se relacionan con el sistema operativo, digo, no sé si ya alcance como esa, esa dimensión, pero sí encontré ahí, unos, unos problemas como muy, muy específicos. Ok, ah, mira, pues cualquier otro, si encuentras un enlace o algo relevante aquí, ponlos en los comentarios, para ir bien, yo también voy a meterme a ver, si encuentro algún otro tipo, alguna otra cosa de, de, de una configuración que se necesite, ¿no? Entonces sí, gracias. Ah, sí, pero bueno, solo eso, o sea, como para, para correr, ya como el audio, creo que sí hay como que servirlo de alguna manera, o sea, no, no, no se puede directamente. Directo, sí, pues mira, Javier, por lo pronto, si quieres intentar, puedes intentar ese que te digo, el que yo uso, este se llama, eh, ¿cómo se llama? Live, en una extensión Live Server. Pero esa extensión es solo para VS Code? Pues, bueno, VS Code o Codium, el otro que tienes, o cualquiera. Es que no, no lo tengo, o sea, lo conozco, alguna vez lo instalé, pero ya tiene un rato estoy, uso Doom IMAX, entonces, si hay una, paquete para IMAX, lo puedo usar, si no, buscar alguna alternativa. O sea, en la, dices que estás, o sea, no estás usando un ambiente de desarrollo, estás directo en la terminal. No, no, o sea, IMAX sí, sí es, este, una aplicación gráfica. Sí, sí, sí la conozco a IMAX, pero me refiero, el, no, no estás usando como Visual Studio Code, ni nada de eso, estás haciéndolo directo en, en IMAX o así, pues podrías utilizar lo que dice Emilio, que sería el, este HTTP server, solo que tienes que configurarle ahí, pues vamos a ver si, HTTP server. Yo, yo lo uso directo así, HTTP server, punto, y, creo que es como si, bueno, para hacer pruebas, es lo que a mí, a veces pensé. Pero espera, lo corres desde el, desde la página de tu proyecto, porque punto significa la ubicación, donde estás, ¿no? Es este, ¿no? Es este, Emilio. Sí, sí, justo es ese. Déjalo. En tu static HTTP server. Es que ya encontré varios en los repos, puede que pruebe algún otro que ya tenga por ahí, en vez de estar buscando por internet. no, pues ahí es, ahí lo que te funciona a ti, ¿no? Pero digo, pues cada quien, como se sienta más cómoda en las herramientas que le gusten, este, pero esta es una opción, así como Emilio dice, HTTP server, entonces ya nomás lo corres ahí como, desde la carpeta que lo necesites, y ya te va a generar un servidor local. De hecho, la idea también es, con esta herramienta de webpack, y que les digo, o parcel, tú vas a poder poner npm start, y te va a generar tu propio servidor ahí ya integrado. Entonces eso, ahorita por lo pronto corremoslo así, y ya ahorita, para la próxima sesión, yo espero traerles una configuración que, que nos funcione a todos. Emilio, ¿querías comentar algo? Ah, bueno, si iba, parecido a lo que acabas de decir, que si la intentábamos, bueno, si quieren, si la intentamos subir a, pues a tu servidor, a mi servidor, montarlo en una página, igual con el no index, para que no se indexen las páginas, y solo se puede acceder a través de un link, y ya, ahí podemos estar haciendo las pruebas. Ah, claro. Para que en vez de que cada uno esté instalando así cosas, tal vez subir todo ya directo a la web, y ya escucharlo desde cada, desde cada buscador. También, pero incluso, o sea, eso estaría bien, pero qué tal si, por ejemplo, si alguien nomás está haciendo pruebas rápidas, y no quieres probarlo así como directo localmente, no tener que subirlo, y esperar a que se haga la actualización, para escucharlo, esa es una opción, pero para hacer eso, tendrías que estar así como actualizando cada vez el, el build y el commit. Entonces sí, yo creo que es muy buena idea hacer esto, subirlo a la página, para revisarlo en el ambiente real, como tú dices, pero aparte si alguien necesita correrlo localmente, que tenga la opción de hacer pruebas, porque a veces, pues en lo que le mueves, y que estás, y que le pones, y le quitas, pues hay mucha, mucha iteración, que si lo estamos subiendo, y subiendo, subiendo, a lo mejor tarda más de tiempo. Entonces, yo creo que está bien tener las dos opciones. Entonces, para la próxima semana, Elliot, podemos tenerlo, intentar hacer una de estas, subirlos a tu servidor que tienes, o a donde sea mejor, ¿no? Ok. Ah, bueno, sin parte iba a preguntar, ya nada más rápido. Si hago, si les hago una cuenta, específicamente para el seminario, el SPTM de FTP, y se los paso, para que accedan al, a la carpeta, en el servidor, de lo que pongamos, o me espero hasta la otra semana, y vemos qué onda. Pues mira, podríamos, pues sí, sí, podría ser bien, que nos hicieras alguna cuenta, para probar, pero también yo, bueno, lo que quisiera, o sea, porque por FTP sería tener que estar copiando los archivos manualmente, ¿no? O sea, tú tienes que subir por FTP el archivo, el HTML, lo subes al folder de FTP, ¿no? Ajá. Ok, la idea sería, eso sería una primera buena opción, una buena primera opción, pero la idea sería, este, que configurarlo, para que cuando hagas el pull request, y el pull request se acepte, automáticamente se suba a la página, sin tener que hacerlo manualmente, ese es el, como el flujo que queremos, y entonces, como un segundo paso estaría bien, entonces, como un primer paso, yo creo que estaría bien, así como tú dices, que nos, a alguien, no sé si a Javier, o Emilio, o Mariana, alguien que esté interesado en, Hernani, en, en, en subir este archivo, y hacer pruebas, como tú dices, ¿qué tal si, si alguien quiere hacer pruebas, nomás sube el archivo, y rápido lo puede probar así, entonces yo creo que si, si está bien por ti, que nos, que nos compartas las credenciales, podemos empezar desde ahí, y ya como un siguiente paso, tratamos de esto de la integración continua, de que automáticamente se capte, sale, si no es problema para ti, crear, agregarnos a, a tu, acceso de eso, pues este, por mí está perfecto, sí, entonces, para el rato lo checo, probablemente mañana mande las credenciales, ok, entonces, vamos a ponerte aquí, te voy a, te voy a poner este, ¿cómo se llama? agregar, configurar, FTP, usuarios, ¿cómo se llama? Dream, se me olvida, Dreamhost, Dreamhost, ¿así? Sí, ok, ahí está, entonces este, lo mismo, te voy a poner, te lo voy a asignar a ti, para esta iteración que sigue, y le voy a poner, este yo, pues yo creo que, con un 3 o un 5, ¿tú qué dirías? ¿cuánto que tardes? 3, sí, necesita 3, y yo creí, este, vamos a ponerle, ¿todos quieren tener acceso? ¿alguien no quisiera? ¿o están de acuerdo? Estaría bien para probar, porque yo no tengo como tanta experiencia con FTP, entonces igual ahí, por ejemplo, también un tutorial podría servir, para más o menos, saber cómo, cómo, cómo se resuelven estos problemas. Sale. Entonces, por ejemplo, ahí estás, Eliud, entonces te voy a, esta sería una tarea para ti, y tú, tú, por favor, lo que tú, con las credenciales que crees, pues de preferencia no las agregues aquí, para que no queden públicas, mándanoslas por correo electrónico, o de alguna, o, o por el chat, no sé, pero, nomás que no sea público, y, en un papelito, me lo mandas así como, por una, en un, te mandamos nuestra dirección, y ahí ya sabes, y este, y, este, vamos a ponerle aquí, listo para trabajar, repositorio 3, ya está. Ok. Y, ya todos, bueno, entonces esto es lo que viene, esto es el trabajo que hay disponible para ahorita, tenemos aquí algunas otras tareas listas para trabajar, entonces, este, el que quiera, ahorita, ahorita, las que, las que, las que están asignadas fueron porque fueron saliendo, y como que nos fueron interesantes. Emilio, ¿querías comentar algo? Sí, me quedé pensando, o sea, bueno, o sea, digo, sé que esto es como un proceso de, de aprendizaje, pero, por ejemplo, ya hay como un bug, con respecto a lo que, a lo que mencionabas del micrófono, bueno, no más bien, eso era solo por el micrófono, o para todo el audio. Pues, a mí solo me salió el error en el micrófono. Ok. Entonces, el enlace que mandé, creo que tenía que ver justo con, con esto de Get User Media, entonces, me quedé pensando, si el mismo problema, no sería el mismo para la cámara, porque prácticamente es como el mismo objeto. Ah, pues probablemente. Ajá, y me quedé pensando, si primero se tiene que resolver ese problema, para poder pasar como al siguiente, o, o, cuál sería como la recomendación. Digamos que este fue el que nos llamó la atención, ¿no? Porque fue el donde nos dimos cuenta, pero ya estando ahí, o sea, bueno, ya, si tú estás trabajando, supongo que, no sé si tú estás, si tú vas a trabajar en este, o yo, o quien sea, ya estando ahí, vamos a ver, este, se puede documentar, se pone, ah, se empezó para el micrófono, pero resulta que resolvió el de todos los demás. O sea, no necesariamente necesitamos crear un error para cada uno, y resolver un error para cada uno, es solo como una guía. Entonces, aquí lo que yo haría sería empezar a trabajar en este, y, y poner, ah, ya se resolvió el micrófono, resulta que también estaba asociado a lo de, a los errores, a los demás audio, y queda documentado que esto ya arregló para todos. A fin de cuentas, es como se haga, como se nos haga más cómodo, sin que nos genere tampoco demasiado, estar llenando formas demasiado, ¿no? Pero a la vez está bien que sí quede un poco documentado, porque, por lo mismo, los que no pudieron venir hoy, imagínate Jorge David, ¿no? Por ejemplo, ahorita que, que él está en otra cosa, y de repente dice, ay, quisiera ver cómo, cómo van, qué están haciendo. Entonces, él puede venir y decir, ah, mira, vamos a ver qué han hecho. Ah, pues hicieron el wireframe, hicieron este, trajeron memes, y, y entonces como queda como una documentación para, para, para más adelante. Y en este caso, como en el bug, bueno, el bug se encontró que era para el micrófono, y ya estando ahí, pues se pone, ah, no, pues también arregló otras cosas. Si se quiere, pues se puede documentar cada detalle, pero ya eso es como cuestión de, de estilo o de gusto. Va, va. Entonces, este, crear primera versión de lista de etiquetas y traducciones. Marían, tú lo mencionaste, no sé si tú quisieras, echarle mano a alguno de estos, o, a cada quien puede asignar, ¿sí? Solo que, eh, sí, pues sí, podría avanzar, o sea, podría irlo trabajando, pero si alguien más quiere sumarse, igual está chido. Ah, perfecto, sí, ahorita, cuando se le asigna alguien, no quiere decir que nadie más puede trabajar, sobre eso, solo es como decir, es el que trae la batuta, el que, el que si le, esta semana, es el que va a ser como el responsable de eso. Y en cualquier momento puede cambiar, si alguien más quisiera cambiarlo, pues nomás ir documentando. Entonces, mira, aquí ya tiene, eh, eh, Javier, se, y creó el, creo, creo, para, entonces aquí sería ir, ir analizando los, lo que hay ahorita en el HTML, y ir creando como etiquetas para cada uno de estos. Y, y ya, y ya independe, y ya, por ejemplo, yo, con mi parte, voy a trabajar en la configuración, para poder tomar estas etiquetas, y este, y ya traducirlas. Ahorita, si quieres, o depende como sea, solo ponerla de español y en la etiqueta, y ya la traducción, pues yo no sé si alguien hable más idiomas, o con Google Translate, o como sea, ya le vamos llenando los idiomas que decidamos, eh, darle soporte. Va. Entonces te la voy a asignar a ti. Aquí están, Mariana. Y, entonces ahí, Mariana, Hernani, algo que tú quisieras comentar, algo, este, como, el, o alguien, acerca de estas tareas que hay. Yo creo que tenemos bastante, bastante que hacer aquí. Vamos a ver la interacción actual, cómo nos fue. Fueron, cuántos puntos fueron. Hicimos, ah, bueno, 11 tareas. Ah, aquí están. Ah, fíjate, aquí están los estimados. Entonces, tenemos que en esta iteración, la iteración que acaba de pasar, la 4, era 34 puntos, lo que trabajamos, de lo que le estimamos, ¿no? Entonces esta que sigue es la 5, 49, esta está como más pesadita. Entonces, este es el chiste de ponerle estimados, a las cosas, para que poco a poco vayamos calibrando, y si vemos que una cosa está muy grande, híjole, mejor bajar las expectativas, y ir como midiéndole. Esta es la iteración 5. Y, ah, bueno, antes de terminar, este, quería hablarles de otro concepto, que le, de lo mismo, ¿no? De, de, de Scrum, y de Agile, y todo esto. Hay una cosa que le llaman epics, así como épicos, que, lo que significa es, son como historial de historias. Ahorita estamos trabajando como, como muy con micro cositas, ¿no? Que poner el wireframe, que poner la paginita, que poner esto, que poner esto. Pero, como desde el punto de vista, como más para, más como de lejos, eh, existe en este otro concepto, que se llama epic. Un epic, es una historia como más grande. Un, un, un issue, se tiene que poder resolver en un par de días, rápido. O sea, no, no puedes durar mucho, o si no, ya no tienes que separarlo en varios. Pero un epic, un, un epic sería, por ejemplo, tener la página de internet, que, con ejemplos, con ejemplos de sonido. Ese sería como una historia grande, que, está constituida de muchas historias chiquitas. Entonces, ahorita, no sé, en, eso depende del sistema que utilicen, ya sea Jira, o, o bueno, que, hay muchos, ¿no? De Trello, o no sé, no sé qué muchos. Hay diferentes formas en que manejar este tipo de, de alto nivel de herramientas. Entonces, la que yo les iba a comentar, que, que se me hizo interesante, que podríamos, que, como empezar a implementar nosotros, como, en GitHub, se llaman, le llaman milestones. De hecho, cuando ven aquí nuestra, nuestros issues, que están aquí, hay uno que se llama aquí, sí, ah, mira, algoritmo del balance perfecto, muy bien. Entonces, dice aquí, add milestone. Entonces, un milestone sería como una, en español milestone, ¿cómo se llama? Hito, o algo así, ¿no? Una, como un gran logro. Entonces, el, los milestones son formas de organizar el trabajo chiquitito, en, en, como bloques más grandes, para llevar un registro. Entonces, vamos a ir al, al, al repositorio. Entonces, lo vamos a hacer, eh, y en, en los issues, aquí tenemos todo lo que, que se está haciendo, ¿no? Esto es lo que ahorita estamos trabajando. Entonces, aquí, si se fijan, tiene uno que está etiquetas, labels, y milestone. En labels, nosotros podemos crear nuestras propias etiquetas. Por ejemplo, podríamos crear una nueva etiqueta que se llame traducciones. y este, entonces, ya podemos hacer que hay, eh, eh, etiquetar, ¿no? Pero los milestones. Entonces, los milestones, vamos a crear uno, este, vamos a crear un milestone. Sería una forma de organizar el trabajo en periodos más grandes. Entonces, ahorita, vamos a poner, podríamos poner como, primer versión de página en línea. Aunque está muy largo, vamos a ponerle, primer versión, vamos a llamarla así normal. Bueno, y tú le pones, vamos a ponerle un, queremos terminarla, ponle para finales de abril. Por, por decir algo, Esto lo podemos cambiar. Entonces, esta cosa lo que hace es que nos ayuda a completar, a ver qué tanto hemos avanzado de esa cosa que queremos hacer. Entonces, esto, eh, es, es una forma de organizar issues con respecto a, a estos milestones. Entonces, vamos a, vamos a hacer un ejemplo. Voy a poner, los que, pues de hecho, los que estuvimos trabajando. Por ejemplo, tenemos el wireframe, ese sería, un, también de la primera versión web. El, el, CSS, también este sería de la, primera versión web. Luego, reproducción de onda, también primera versión web. Y, y así, bueno, ahorita no voy a hacer todos, porque son muchos, pero, entonces cuando vamos creando nuestros issues, también al agregarle este, ay, interacción siguiente, elito que trabaja. Ah, es que este lo pusiste ahorita. Entonces, este, crear un archivo de audio, ese también va para la primera versión web. Entonces, y así, se supone que cuando creemos muchos, vamos a tener una lista de cosas que sabemos. Cuando tengamos todas estas cosas, entonces, ya vamos a haber logrado nuestro objetivo. y si nos vamos aquí al, ya que lo actualicé, fíjense, dice, el milestone de esta primera versión web, dice que estamos 75% completados, o sea, que casi, ya casi lo logramos, porque de los, webs, que diga, de los tickets asignados a este, este, tres ya se cerraron, y quedó uno abierto. Pero, pero, ¿qué otro milestone podemos tener? También teníamos, habíamos mencionado de hacer, crear, librería, este, live, para live. code. Este es como, era otra cosa, ¿no? Es como otro, otro form, otra cosa grande que tenemos por hacer. Entonces, aquí, por ejemplo, yo me acuerdo que tenemos, este, este spike, el de, el de Hernani. Le voy a poner, este, crear librería para, para live. Y ahí está. Entonces, si tenemos varias, o, o también más adelante vamos a tener una, crear nuestra propia librería, de yo que sé, ¿no? La que sea que decidimos. Entonces, la cosa es como, al organizarlo de esta forma, vamos teniendo un, como agrupar las tareas, chiquititas, en una cosa más grande. Entonces, es, es algo que quería comentarles, que es un concepto que existe, que puede o no ser útil para nosotros, pero, es, es una forma de, pues, de organizar el trabajo, de que, así vamos, si alguien puede ver qué nos falta, qué tenemos, y qué, y ahí así. Entonces, yo, yo en la semana, o si alguien quiere, podemos ir poniéndole, viendo, algún milestone, o a ver qué más puede ser, para, para llevar la organización de esto. Bueno, entonces, es un concepto, lo que, los epics, y los milestones, y que nos ayuda, pues, a organizar de, de cierta forma. Ah, mira, muy bien, Javier, ya lo pusiste, listo para trabajar, crear primera versión de etiqueta, ah, no, perdón, el, yo moví, no, yo moví, el que estaba proponiendo, se me hace que, lo voy a poder hacer, más bien, hasta la siguiente iteración, lo pasé a la iteración 6, ah, ok, perfecto, el que estaba creando. Aquí tenemos el refinamiento, fíjate, iteración 3, iteración 4, 5, y tú ya pusiste uno en la 6, perfecto, así está muy bien, tú lo estás planeando, y tú lo pones ahí, más o menos, cuando quieras, y ahí vamos llevando el registro. Sí, ahorita, hay partes de mi proyecto de investigación, que quiero empezar a empatar, con también este proyecto, entonces, algunos elementos, que creo que pueden servir, e integrarse en la librería de live coding, los voy a ir arrojando, ahorita, esta semana, por ejemplo, creo que más bien, quiero ver lo de la carga de archivo de audio, en base a lo que ya subió Emilio, también para conocer un poco de, básicamente es web audio API, ¿no? Emilio, lo que subiste. Sí. Pues, pues meterle un poco a eso esta semana, y hacer ese primer ejemplo también, para aprender eso. Pues muy bien, perfecto, ahorita todo esto que estamos viendo, de que las stories, y todo eso, pues es una opción de trabajo, o sea, ahorita no tenemos que ser tan neuróticos, de tener todo súper documentado, pero pues es una, es una forma que suele funcionar para trabajar, y ahorita en equipo, pues yo creo que podría, pues como que nos fue bien, en esta primera, nos dijimos que íbamos a hacer algo, y lo dijimos, y quedó, y así poquito a poquito, de repente se va haciendo una, una bola de nieve más buena, y, y vamos empezando a crear, a crear cosas, ¿no? Yo sinceramente creo que esto es como, casi la mitad del objetivo, o sea, siento que la, una gran parte del objetivo es, la librería en sí, la aplicación, el espacio, o sea, la aplicación web, pero la otra mitad, creo que es también, este, aprender todo esto, un flujo de trabajo, de cómo hacer un flujo de trabajo, sí, 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 pues eso es, sí, pues me parece, me parece bien, bueno, pues yo, creo que ya, de mi parte, ya me cansé, ah, no es cierto, el, y para ustedes ya es de noche también, entonces, bueno, de esto es lo que traía preparado, vamos a ver qué, qué decía mi, mi cosa, decía repaso, primer sprint, listo, herramientas, les hablé de las herramientas, SSH, hicimos el ejercicio con Elliot, coordinar fork, ya también, milestones y epic, ya les mencioné ese concepto, que puede que nos funcione o no, ya lo iremos viendo, así vamos probando las cosas, pero el procesador CSS, ese sí va a quedar para la próxima, y refinar historias para el sprint 5, y preparar historias para el 6, entonces medio empezamos, entonces ahí en la semana, yo les, ahí les invito a que sin miedo le metan mano a esto, y que me muevan las historias, le pongan, le quitan, si le llama la atención, y o igual si no se pongan a hacer los pull requests, nomás asegúrense que estén trabajando en algo medio, pareciendo a lo que estamos haciendo, y ya que crean el pull request, pues ya vemos, le asignamos el, el correcto para llevar el registro, entonces, pues bueno, antes de terminar, quisiera ahí abrir por si, alguien quiere comentar algo, compartir, o nomás platicar, lo que sea, ni siquiera podemos dejar la grabación, para que hablemos, el chismecito más a gusto, y hasta acá, corte, y hasta acá,